Señoras y señores portavoces, señorías, comparezco hoy ante esta Comisión de Economía y Hacienda con objeto de informar sobre el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022. Un presupuesto que se presenta en un contexto con crecimiento económico, pero que a su vez debe afrontar nuevos retos, nuevos desafíos y nuevos problemas. Es objeto también de esta comparecencia detallar el proyecto de presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda y de sus entes y fundaciones públicas adscritas, el Instituto de Competitividad Empresarial, el Ente Regional de la Energía y la Fundación Santa Bárbara. El presupuesto que hemos presentado para su tramitación ante esta Cámara asciende a 12.835 millones de euros. Permítanme que les apunte diez características, cuatro grandes prioridades y dos novedades del proyecto. Entre sus principales características podríamos distinguir diez. Primero, que es un proyecto plenamente coherente con el acuerdo de legislatura firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos y con los compromisos asumidos en la sesión de investidura por el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Dos, que es el presupuesto que incluye el mayor gasto público en la historia de la comunidad con un 4,42% de incremento sobre el vigente para este ejercicio. Tres, que es un presupuesto inversor que canaliza un volumen importante de recursos hacia aquellos sectores más afectados por la crisis sanitaria y a los que son el motor de la economía de Castilla y León. Hay una importante subida de las inversiones reales, el 39%, mientras que los gastos corrientes se estabilizan. Cuatro, que tiene un carácter eminentemente social, que va a permitir atender con calidad los servicios esenciales, en particular los sanitarios. Además de dar cobertura al sistema de servicios sociales, a la red de protección a las personas y familias vulnerables y a la atención a personas mayores y con discapacidad con modelos de gestión que aumentan su autonomía personal, garantizando la igualdad de género y de oportunidades. Cinco, que se caracteriza por ser dinamizador de la economía de Castilla y León, al apostar por la I+, de Masí y los apoyos a la financiación de proyectos empresariales, en particular de pymes y emprendedores en la industria agroalimentaria y la diversificación de la economía rural. Seis, que es un proyecto participativo, que incorpora los acuerdos del diálogo social, tanto en protección social como en formación y acceso al empleo, y que fomenta la colaboración con el sector privado para aumentar la competitividad económica y con el tercer sector en los servicios profesionales a las personas, aunando las aportaciones de todos los agentes. Siete, que potencia la máxima coordinación en relación con los fondos Next Generation EU para aprovechar todo su potencial en la modernización de Castilla y León. Ocho, que es un presupuesto integrador, que contribuye a la cohesión territorial, fomentando las oportunidades en el mundo rural y afrontando la lucha contra la despoblación. Nueve, que impulsa las transiciones estructurales hacia una economía regional más verde, más digitalizada, que logre una sociedad más inclusiva y donde se generen más oportunidades de futuro. Y diez, que es un presupuesto prudente, que mantiene una gestión responsable del endeudamiento, que permite liberar recursos hacia la cobertura de las necesidades de la ciudadanía, y todo ello, señorías, bajando impuestos. Definidas estas diez características, les informo que nuestras grandes prioridades para 2022 estarán centradas en cuatro grandes apartados. Primera, la recuperación de la actividad económica y el empleo, conformando una red de ayudas y apoyos para pymes y autónomos, impulsando su presencia en el exterior y apostando por la formación y la orientación de los trabajadores para aumentar su empleabilidad. Segunda, la prestación de servicios públicos esenciales de calidad. Reforzaremos con equipamientos e infraestructuras los centros sanitarios, educativos y sociales, y ampliaremos la red de protección social y el sistema de atención a dependientes, adaptado a las necesidades de cada persona. Los presupuestos incluyen también apoyos a las familias y los jóvenes y medidas para facilitar una vivienda accesible a colectivos vulnerables. Tercera, la apuesta por el mundo rural y la lucha contra la despoblación, con medidas específicas de impulso a los profesionales y empresarios del mundo rural y estableciendo una fiscalidad favorable al emprendimiento en pequeños municipios. En todo ello, deben tener un papel fundamental las entidades locales. Y cuarta, la modernización de nuestra comunidad hacia una Castilla y León más verde, digitalizada e inclusiva, apostando por la transición ecológica y energética, con compromiso con la igualdad de género y la generación de oportunidades para desarrollar un proyecto vital. Por último, y antes de analizar con más detalle el contenido de las cuentas, déjenme que haga una mención a dos importantes novedades de este proyecto de presupuestos, el alineamiento con la Agenda 2030 y la incorporación de los fondos europeos de la nueva generación. Así, el presupuesto para 2022 es el primero que relaciona esos programas presupuestarios con los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Con este instrumento de gobernanza mundial, las políticas públicas impulsan el desarrollo sostenible de la sociedad castellana y leonesa y nos preparan para afrontar los retos del futuro, como la inclusión social y el cambio climático y energético. En este primer alineamiento, las consejerías y entes han definido sus compromisos en un total de 79% de los programas presupuestarios, para avanzar en 16 de los 17 ODS, mediante un proceso participativo y de bajo hacia arriba, y donde más del 77% de estos compromisos contribuirán a avanzar en los retos sociales que plantea la Agenda 2030. Y por lo que respecta a los fondos europeos de nueva generación, son la respuesta de la Unión Europea a la profunda crisis social y económica derivada de la pandemia del COVID-19, con el objetivo de conseguir unas economías más resilientes y mejor preparadas para los retos que plantea la doble transición ecológica y digital. Con el detalle que les expondré más adelante, estamos en condiciones de incorporar al proyecto de presupuestos, por primera vez en 2022, fondos de nueva generación por importe de 624 millones de euros. Señorías, por lo que respecta al contexto económico y social, el escenario macroeconómico en el que se desarrolla este presupuesto, todas las cuantías que se incluyen en el proyecto son plenamente coherentes con el escenario proyectado para el próximo ejercicio. Un escenario realista y prudente, que se concreta en las siguientes previsiones. Previsión de un crecimiento económico del 4,9%, reducción de la tasa de paro hasta alcanzar el 12% de media anual, aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 2,4% y una tasa de referencia del déficit del 0,6% sobre el PIB. Nuestras estimaciones se han remitido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que el pasado 27 de octubre emitió un informe al respecto de Castilla y León. La AIREF, y abro comillas, considera prudente el escenario de previsión estimado para 2022 y, como tal, lo avala, cierro comillas. Señorías, este aval de la AIREF a las previsiones económicas en el que se basa el proyecto de presupuestos de Castilla y León es un importante respaldo que confirma el realismo de nuestras cuentas. Un respaldo que refuerza la estabilidad y la confianza y, por tanto, constituye a nuestro juicio una buena base para desarrollar nuestros proyectos de futuro. Como saben, en el segundo trimestre de 2021, el PIB de Castilla y León ha experimentado un gran aumento con respecto al mismo trimestre del año anterior. Los datos disponibles muestran una progresiva recuperación a los niveles anteriores a la pandemia, que previsiblemente se superarán en 2022. Así, el escenario económico actual se estima que alcance el 4,9%, apoyado principalmente por la contribución positiva de la demanda interna a la variación anual del PIB, estimada en 4,6 puntos porcentuales, gracias al comportamiento positivo tanto del consumo privado como de la inversión. En cuanto al saldo exterior, se prevé una aportación positiva de 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Este comportamiento de la actividad económica durante 2022 tendrá su reflejo en el mercado de trabajo y prevemos un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 2,4%. A este respecto, un dato alentador es que en los últimos datos ofrecidos por la encuesta de población activa, correspondientes al tercer trimestre del año 2021, prácticamente alcanzábamos el millón de personas ocupadas y la tasa de paro de Castilla y León se situaba en el 10,05%, 4,52 puntos por debajo de la media española, la cuarta tasa de paro más baja entre todas las comunidades autónomas. En esta misma línea, el dato de paro registrado del mes de octubre, hecho público la semana pasada, reflejaba que Castilla y León era la tercera comunidad donde más había descendido el número de personas inscritas en búsqueda de empleo. Por tanto, nos avalan en esa dirección ser la comunidad con la cuarta menor tasa de paro, tener 4,5 puntos menos de paro que la media española y ser la tercera comunidad donde más ha descendido el número de personas en búsqueda de empleo. En todo caso, es importante no olvidar que la consecución de este escenario macroeconómico no está exento de ciertos riesgos, tanto internos como externos. Así será muy importante ver cómo evoluciona el dato de la inflación, cuyo indicador adelantado ha sido muy preocupante porque se situaba en el 5,5% en España, el peor dato de los últimos 29 años. Del mismo modo, será esencial que puedan contenerse los altos costes de la energía y de las materias primas, así como que se solucione el problema de la escasez de stocks y las dificultades de algunos abastecimientos esenciales para nuestra comunidad. Por lo que respecta al estado de ingresos, señorías, estamos ante un escenario prudente, de acuerdo también con las cifras que aportamos el mes pasado a esta Cámara con ocasión del debate sobre el límite de gasto no financiero, y nos lleva a presentar unas previsiones de ingresos ajustadas a la realidad. Del total de los 12.835 millones al que he hecho referencia, los ingresos por operaciones no financieras representan el 87,6% del presupuesto total y ascienden a 11.239 millones de euros, con un aumento del 8,7% respecto del presupuesto de 2021. Por su parte, los ingresos por operaciones financieras se estiman en 1.597 millones de euros, el 12,4% del presupuesto total, reduciéndose un 18,4% respecto al presupuesto anterior. Entrando en análisis por capítulos, las previsiones de ingresos por impuestos directos se estiman en un total de 2.485 millones de euros, que aumentan un 6,3% respecto a 2021. En el capítulo 2, el importe global de los ingresos por impuestos indirectos se incrementa un 3%, con una recaudación estimada de 3.567 millones de euros. Respecto al capítulo 7, tasas, precios públicos, dos ingresos, se estima en una recaudación de 234 millones de euros. El capítulo 4 de transferencias corrientes disminuye un 0,4% hasta situarse en 3.697 millones de euros. Se estima en 23 millones de euros el capítulo 5 de ingresos patrimoniales procedentes de rentas de bienes inmuebles e intereses de anticipos y préstamos concedidos. Y en cuanto a los ingresos de capital, la previsión por enajenación de inversiones reales se cifra en 99,8 millones de euros. Y el capítulo 7 de transferencias de capital prevé un importante incremento del 121,3% hasta alcanzar los 1.134 millones, fundamentalmente por los recursos procedentes de la Unión Europea. Respecto a las operaciones financieras, el capítulo 8 refleja una previsión de 41,8 millones de euros y los pasivos financieros se reducen de una manera muy importante, el 18,9%, hasta situarse en 1.555 millones de euros. Señorías, después de estas cifras que son obligadas en la presentación de un proyecto de presupuesto y de las cuales disponen de todas ellas con detalle, una vez que se remitió el mismo a las Cortes, permítame en todo caso reflexionar sobre algunos aspectos concretos con incidencia en el montante global de estas cifras. Primero, que el grupo más importante de estos ingresos es el que corresponde a las entregas a cuenta del modelo de financiación y a la liquidación del sistema, 6.862 millones de euros, con una subida de tan solo el 1,5% respecto al ejercicio actual. Esta es una cantidad claramente insuficiente para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales. De esta forma, los recursos recibidos del modelo de financiación ni siquiera alcanzan el nivel de gastos que hemos presupuestado para las tres consejerías sociales, que asciende a 8.166 millones de euros. Casi un 16% de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales no está cubierto con el sistema de financiación autonómica. Vuelvo a insistir aquí en la necesidad de una reforma a fondo del sistema, cuyo mal funcionamiento penaliza especialmente a la comunidad de Castilla y León, por razones demográficas relacionadas con el envejecimiento de la población, la debada extensión y la dispersión territorial. Dos, el bloque de recursos que más crece es el que tiene su origen en la Unión Europea, un 50,4% del incremento para un total de 1.840 millones de euros, de los cuales la mayor parte corresponde a los recursos de la PAC, que se mantiene constante en 924 millones de euros. Los programas operativos tradicionales se han incrementado con fondos procedentes del RIAGU hasta alcanzar los 612 millones y presupuestamos por primera vez los fondos de nueva generación de la Unión Europea. En total, para 2022 incorporamos al proyecto de presupuestos fondos de nueva generación por importe de 624 millones de euros, 289 de RIAGU, 32 de desarrollo rural y 304 del mecanismo de recuperación y resiliencia. Castilla y León seguirá demandando una distribución objetiva de estos recursos de nueva generación y nos opondremos, como ha ocurrido en diversas ocasiones hasta el momento, a que los mismos se utilicen por parte del Gobierno de España como moneda de cambio de apoyos parlamentarios. Asimismo, consideramos que los fondos debieran dirigirse a la modernización de los territorios, sin que su asignación se efectúe por criterios ideológicos o de oportunidad política por parte del Gobierno. Tres, las transferencias procedentes fundamentalmente del Estado disminuyen en casi un 7 por ciento. Una bajada que está motivada por la caída de los recursos previstos en concepto de complemento de financiación extraordinaria ante la negativa del Gobierno de España a mantener para 2022 un fondo COVID no reembolsable que haga frente a los más que seguros gastos vinculados a la pandemia. Reiteramos aquí que Castilla y León no renunciará a exigir un fondo COVID para 2022, ya que éste se reparta en función de criterios objetivos y transparentes. Cuatro, los ingresos derivados de los tributos propios de la comunidad. Estimamos que alcanzarán los 744 millones de euros. Incluyen una subida del 5,8 por ciento, como consecuencia fundamentalmente de la recuperación de la actividad económica. De esta forma, se demuestra que la reducción de impuestos que hemos aplicado en Castilla y León es plenamente compatible con el aumento de las bases imponibles y de la recaudación tributaria. De hecho, desde la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, estas últimas se han multiplicado por 13 en relación con el idéntico periodo de referencia previo a la pandemia. Cinco, como saben, hemos presupuestado los 190 millones de euros correspondientes a la devolución de la mensualidad del IVA que se nos ha reconocido por sentencia del Tribunal Supremo. Esperamos que este pago pueda producirse cuanto antes y recuerdo a sus señorías que cada mes de retraso supone 445 mil euros en intereses para nuestra comunidad autónoma. Seis, respecto al déficit. El Gobierno de España ha fijado el déficit del conjunto de las Administraciones del Estado para 2022 en el 5 % del PIB. De esta cantidad apenas ha asignado un 0,6 % del PIB regional para las comunidades autónomas, correspondiendo el 4,4 % al Estado. Una cantidad desequilibrada, teniendo en cuenta que entre nuestras competencias, las de las comunidades autónomas, están las de la prestación de los servicios públicos más esenciales, como los sanitarios, los educativos o los sociales. A modo de resumen, señorías, el presupuesto aumenta por la favorable evolución de la recaudación tributaria en un contexto de crecimiento económico, por la presupuestación de los fondos europeos de nueva generación y por el cumplimiento previsto de la sentencia del Tribunal Supremo relativo al IVA que se adeuda a nuestra comunidad autónoma. Y, por el contrario, los elementos que impiden una mayor evolución presupuestaria y que nos hubieran permitido contar con un presupuesto mayor son el sistema de financiación autonómica, que es claramente perjudicial para los intereses de Castilla y León, la disminución relativa al fondo COVID y la reducción del volumen de déficit previsto, casi a la mitad en términos de PIB. En lo que respecta ya a la clasificación económica de los gastos, los créditos de gastos se agrupan, según su naturaleza, en los diferentes capítulos del presupuesto de 2022, que presenta los siguientes importes que les relato. Siendo esta una competencia, lógicamente, de presupuestos, es inevitable hablar de los números. Las operaciones no financieras absorben 11.621 millones de euros y suponen el 90,5 por ciento del presupuesto de gastos. Dentro de ellas, las operaciones corrientes suman 9.611 millones y aumentan el 2,4 por ciento con respecto al ejercicio precedente y suponen un 74,9 por ciento del presupuesto total. El capítulo 1, gastos de personal, 4.404 millones de euros, incrementa un 4,5 por ciento y supone un tercio del total de gastos del presupuesto. De esta cifra, el 87,2 por ciento, 3.842 millones, van destinados al pago de los conceptos retributivos de las Consejerías de Sanidad, Educación y de Familia e Igualdad de Oportunidades. Para 2022, se incorpora el incremento retributivo del 2 por ciento previsto para el conjunto de los empleados públicos, acorde con la normativa básica del Estado, y se incluyen los recursos destinados al pago de la carrera profesional horizontal. En lo respectivo al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, se prevén 1.850 millones que garantizarán el funcionamiento de los servicios públicos. La práctica totalidad, el 94,5 por ciento, 1.748 millones, va destinado a gastos de funcionamiento de los sistemas de salud y de servicios sociales, así como a la oferta de enseñanzas. El resto de las consejerías dispondrá de un conjunto de 102 millones de euros. Para gastos financieros, se consigna un total de 230 millones, con un nuevo importante descenso del 6,3 por ciento respecto al presupuesto anterior, al reducirse las obligaciones por gastos e intereses derivados de las emisiones de deuda pública y de los préstamos a largo plazo. En el capítulo cuatro, transferencias corrientes, 3.126 millones, que representan el 24,4 por ciento del presupuesto e incluyen 924 millones de la PAC, que se mantienen constantes. Del resto, las tres consejerías prestadoras de servicios públicos esenciales asumen la gestión del 94,6 por ciento de los créditos, que se destinará a partidas tan importantes como el gasto farmacéutico, las asociadas al funcionamiento de las universidades públicas y a los centros de conciertos educativos, y las destinadas a los programas de dependencia y los servicios a personas mayores y con discapacidad. Por su parte, las operaciones de capital concentran el 15,7 por ciento del presupuesto de gastos y ascienden a 2.010 millones de euros, con un aumento del 26 por ciento, 415 millones, respecto a 2021. Este importante incremento es claramente superior al de las operaciones corrientes. Así pues, crecen más los capítulos de inversiones, un 26 por ciento, que los relativos a gastos de funcionamiento, el 2,4 por ciento. Más de diez veces más crecen las inversiones que los gastos de funcionamiento. Dos terceras partes de estas inversiones serán responsabilidad de ejecución de las consejerías del área económica. Y, por su parte, las inversiones en áreas sociales aumentan en casi un 50 por ciento. El capítulo seis de inversiones reales contará con 935 millones de euros, un 38,9 por ciento más que en el presupuesto anterior. Y en este apartado, el 56,8 por ciento corresponden a inversiones de las consejerías del área económica. Y las transferencias de capital aumentan un 16,6 por ciento, hasta alcanzar los 1.075 millones de euros. Finalmente, las operaciones financieras cuentan con créditos por importe de 1.213,8 millones de euros, lo que representa un 9,5 por ciento del presupuesto total y una bajada del 7,4 por ciento. Estas operaciones permitirán cumplir con los compromisos relativos al endeudamiento. En relación con las principales políticas de gastos del presupuesto, no entraré hoy, señorías, en el análisis detallado por secciones del presupuesto. En los próximos días, incluso esta tarde, tendrán ustedes ocasión de debatirlo personalmente con todos los consejeros. Pero permíteme que sí les adelante algunos datos destacados de carácter general, sin entrar, lógicamente, en el detalle consejería por consejería, que, como les he dicho, va a ser objeto de un análisis más detallado en esta comisión. Primero, que las consejerías sociales van a disponer del 78,2 por ciento del gasto no financiero. Ello supondrá un esfuerzo conjunto sobre el PIB cercano al 13 por ciento, 7,05 por ciento en sanidad, 3,97 por ciento en educación y 1,93 por ciento en familia e igual de oportunidades. Todas ellas incrementan, además, sus dotaciones con respecto al ejercicio actual. Y se consolida, pues, el gasto social, que sigue creciendo, a pesar de que los máximos excepcionales ya los hemos alcanzado en 2021 y hoy, en este presupuesto, se superan. Segundo, que las consejerías con mayor crecimiento son aquellas cuyas competencias están más relacionadas con el impulso de la actividad económica y la creación de empleo, responsables en gran medida de la ejecución de los nuevos fondos europeos. Este estado de gastos es absolutamente coherente con las grandes prioridades que les mencionaba al comienzo de intervención. Les expondré como ejemplo algunos de los más importantes programas de gasto relacionados con cada uno de ellos. Así, dentro de la prioridad de recuperación de la actividad económica y el empleo, cabe destacar el apoyo a proyectos empresariales, 110 millones de euros, para impulsar propuestas que generen empleo, así como la presencia exterior de nuestras empresas. Al aumento de las oportunidades de empleo, 397 millones, un 15% más que en 2021, para actuaciones de formación para el empleo, economía social y mejora de la empleabilidad. Empleo para colectivos vulnerables, 40,3 millones, para empresas de economía social y para la integración de personas con discapacidad, con un aumento del 16%. El apoyo específico al sector comercial y al turístico, con 36 millones de euros, con el fin de aumentar la competitividad y la calidad de la oferta turística y su posicionamiento como destino nacional e internacional. Si en el primer apartado hablaba del reto de la recuperación económica, en esta segunda área es la de la calidad en la prestación de los servicios públicos esenciales. Queremos seguir siendo líderes en garantizar unos servicios sanitarios, educativos y sociales y de acceso a la vivienda que protejan a todos los castellanos y leoneses vivan donde vivan. Y en relación a ello, la mayor cuantía destinada va al sistema de salud, 4.396 millones de euros para centros y servicios sanitarios, donde se incrementan un 17,4% los recursos destinados a programas de prevención y salud pública. Los programas de atención a personas mayores y con discapacidad sumarán 475 millones de euros, donde los programas de atención a la dependencia se incrementan en 73 millones. La red de protección a personas y familias contará con 349 millones y se incluyen 35 millones para la renta garantizada de ciudadanía, además de para complementar el ingreso mínimo vital. Año hay que añadir 25 millones para ayudas de alquiler del plan de vivienda. Apostamos también por mantener una enseñanza escolar y universitaria de excelencia. El presupuesto en este concepto se incrementa un 4,1% hasta alcanzar los 2.395 millones de euros, entre ellos 402 millones para el funcionamiento de las universidades públicas y otros 16 millones para el programa de gratuidad de libros de texto y la reducción de las tasas en las primeras matrículas de máster y grado. Destaca también una partida de 76 millones para centros infantiles y servicios de conciliación de las familias. También se incrementan en un 11% hasta 22 millones los programas de empleabilidad y formación de jóvenes y se incluyen 29 millones en beneficios fiscales en su apoyo. El tercer gran objetivo era la apuesta por el mundo rural y la despoblación, además de la importante fiscalidad favorable al medio rural a la que luego hará referencia, las cuentas de 2022 incluyen acciones específicas que apuestan por la cohesión territorial como base del bienestar social, contemplando un conjunto de actuaciones que las consejerías desarrollan con el objetivo común de luchar contra la despoblación en varios ámbitos. Cabe destacar que la colaboración económica con los municipios y provincias sigue siendo una política prioritaria que asegura el nivel de calidad en la prestación de servicios. Por ello, el plan de cooperación local recoge 448 millones de euros para transferencias a entidades locales, un 29,1% más que en 2021, como suma de la cooperación general por 84 millones de euros y la sectorial que agrupa las dotaciones de los diferentes departamentos por importe de 364 millones de euros. En materia de dinamización demográfica se han recogido 294 medidas por un total de 1.041 millones de euros y, entre otros, 569 millones en servicios básicos, 12 para garantizar el transporte, 7 en vivienda, 208 para apoyo a la empresa y el comercio o 133 en infraestructuras de energía, industria, agricultura o medioambiente. El cuarto objetivo que les comenté al inicio de esta comparecencia era apostar por la modernidad hacia una Castilla y León más verde y más digitalizada, aprovechando nuestras potencialidades y adelantándonos a los retos de nuestro tiempo. Por un lado, el presupuesto de las consejerías para políticas de ciencia y tecnología aumenta un 33%, hasta alcanzar los 406 millones, lo que supone un 3,8% del gasto no financiero de las consejerías. Y, por otro lado, se presupuestan 192 millones de euros para transición energética y medioambiental. Por tanto, estos son los objetivos del presupuesto. La recuperación económica, la calidad de los servicios públicos, el apoyo al mundo rural y la lucha contra la despoblación y la modernización de Castilla y León mediante políticas de economía verde y economía digital. Pero son objetivos que tienen el aval de las cifras, el aval del proyecto de presupuestos. Detrás de los objetivos, detrás de las ideas están los respaldos presupuestarios, están las dotaciones económicas. Y, por último, ya por ir concluyendo la parte de explicación de los gastos, la clasificación funcional, de la que tienen ustedes detalle en el proyecto, es coherente con todos los puestos. El 87,2% de los recursos se destina a las áreas de gasto de sanidad, educación y cultura, de apoyo a los sectores económicos y de protección y promoción social. Y destaca especialmente el hecho de que tan solo el 2,4% del presupuesto vaya destinado al área de gasto de servicios de carácter general. Por tanto, un presupuesto muy vinculado a atender a las personas. Estas son, señorías, las cifras del proyecto de presupuestos. Son las cifras de los ingresos y son las cifras de los gastos, coherentes con los objetivos que nos hemos planteado. Mención especial, y comienzo ya con ello, es el detalle sobre el marco normativo y sobre la ley de medidas. Señorías, para la aplicación de estos presupuestos se requiere la adopción de diferentes medidas, unas de carácter puramente ejecutivo y otras de carácter normativo, que por su naturaleza adoptan el rango de ley. Desde esta perspectiva, la ley de medidas recoge diversas cuestiones relativas a aspectos tributarios de gestión administrativa y de carácter organizativo, como complemento a la consecución de determinados objetivos de política económica que se contienen en la ley de presupuestos de la comunidad para el año 2022. Centrándonos en el aspecto tributario, es importante destacar que en la ley no se procede a crear nuevos impuestos que afecten a los contribuyentes de Castilla y León, ni al incremento de los tipos impositivos respecto de los ya existentes. Al contrario, en este proyecto de presupuestos se bajan impuestos. Así, la ley recoge nuevas medidas fiscales, especialmente de apoyo al medio rural. Como les adelantaba anteriormente, Castilla y León tienen muy presente el problema de la despoblación y el reto demográfico. Por ello, orientamos la política fiscal para que sea más favorable para nuestro medio rural, lo que hace que estemos entre las tres comunidades autónomas con más medidas fiscales en este sentido. Sin perjuicio de ello, se considera necesario avanzar en esa dirección, aprobar nuevas medidas, profundizar en lo ya hecho, reforzar en la adopción de ventajas fiscales encaminadas al medio rural y a las familias que en él residen. Así, respecto al IRPF, en 2022 se incrementan las deducciones por nacimiento o adopción de hijos en el caso de contribuyentes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que supone un aumento en más del 40 % respecto de las cuantías generales de esta deducción. Con el mismo objetivo, en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se minora un punto el tipo reducido aplicable a los supuestos de adquisición de inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo en el medio rural, pasando a tributar solo el 2 % frente al 8 o 10 % ordinario, lo que supone una rebaja del 75 o 80 % respecto al tipo general. También se aprueba por primera vez un tipo reducido del 4 % para la transmisión de las explotaciones agrarias, con una bonificación del 50 % respecto al tipo general. Y se aprueba una bonificación del 100 % para el arrendamiento de fincas rústicas en los que el arrendatario sea un agricultor profesional, siempre que afecte las fincas arrendadas a una explotación agraria prioritaria. En materia de tasas, conviene destacar en primer lugar el hecho de que, con cráter general, se mantienen congeladas las tasas y precios públicos desde el año 2014. Además, se suprime de forma temporal la tasa por la participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Creemos que, en el contexto actual, es imprescindible facilitar el reconocimiento de estas competencias, que se centran en profesionales sobre las cuales puede existir una gran demanda sin cubrir. Y se pretende y se prevé una bonificación del 95 % sobre la cuota de las tasas por la licencia anual de caza de las clases A y B y por la licencia anual de pesca. La finalidad es impulsar estas actividades como motor de desarrollo económico en las zonas rurales, con lo que se genera nueva actividad económica, lo que constituye un elemento fundamental para la fijación de población y para el crecimiento económico en el medio rural. Con estas nuevas medidas y las ya vigentes, se estima que el sistema de beneficios fiscales de la comunidad de Castilla y León podría favorecer en 2022 a casi medio millón de beneficiarios, por un importe de 509 millones de euros. Además, en la ley se incluyen diversas medidas administrativas que redundarán en beneficio de los castellanos y los leoneses. Permítanme que haga mención especial a tres de ellas, por estar también muy relacionadas con nuestro apoyo al mundo rural. Proponemos apoyar a las corporaciones locales y sus entidades vinculadas, extendiendo el plazo de resolución de ocho meses previstos para poder dictar y notificar la resolución en los procedimientos de resolución contractual. Modificamos la ley de Montes para prever la posibilidad de autorización de oficio para el levantamiento de la suspensión de aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en pastizales herbáceos habitualmente destinados a actividades de pastoreo en el caso de grandes incendios forestales o de incendios forestales en zonas de baja recurrencia. En materia de financiación de entidades locales se agiliza el pago del fondo de participación de las mismas en los ingresos impositivos propios de la comunidad autónoma, que deberá resolverse en el primer cuatrimestre, lo que les permitirá a las corporaciones locales disponer de toda la cuantía que corresponda a principios de año. Algunas otras novedades que recoge el proyecto de ley es que se introducen modificaciones en determinadas entidades que forman parte del sector público institucional autonómico. El ente público regional de la energía incrementa sus funciones en un contexto de transición energética y ecológica, en el que Castilla y León mantiene y quiere seguir manteniendo su posición de liderazgo. La sociedad pública de medioambiente, con el objetivo de impulsar la transición digital y la recuperación medioambiental de los espacios degradados tras el cierre de explotaciones mineras y de centrales térmicas. Y también se modifica la ley de urbanismo, con el objetivo de facilitar el eventual acceso a la financiación europea de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. Finalmente, el proyecto de ley de medidas incorpora una disposición adicional dirigida a posibilitar la gestión y pago del bono social térmico en Castilla y León, tras la declaración de inconstitucionalidad de los aspectos regulados por el Estado en el Real Decreto Ley 15-2018. Señoría, hasta aquí los textos articulados y hasta aquí también, por tanto, la explicación con carácter general del proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2022, el escenario macroeconómico, el estado de ingresos, las proyecciones de gasto y los textos articulados. Corresponde ahora, dado el contenido de esta comisión, un breve detalle del presupuesto correspondiente a la Consejería de Economía y Hacienda. Al departamento de Economía y Hacienda, naturalmente corresponde en esta comisión en la medida en que el resto de departamentos sean los consejeros respectivos quienes ya entren en este detalle, pero lógicamente me corresponde a mí el ámbito de la gestión de la propia consejería, incluye, como ustedes conocen, la sección presupuestaria 02, que integra las cuentas de la Consejería de Economía y Hacienda, del Instituto para la Competitividad Empresarial y del Ente Público Regional de la Energía, la sección 21, dedicada a la deuda pública y el presupuesto de la Fundación Santa Barbara. Una visión general del presupuesto para la sección 02 para el próximo año permite apreciar que el conjunto de las dotaciones asciende a 426 millones de euros y representa el 3,3% del presupuesto de la comunidad. De ellos, la consejería gestionará 167 millones de euros para el ejercicio de las competencias específicas de las direcciones generales, así como las funciones de coordinación y apoyo que corresponden a la secretaría general. Por su parte, el Instituto para la Competitividad Empresarial contará con 248 millones y el Ente Regional de la Energía contará con 11. En global, el presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda muestra un incremento del 13,3%, 50 millones de euros adicionales respecto a 2021, la mayoría de este crecimiento concentrado en los capítulos correspondientes a las operaciones de capital. Este hecho confirma, una vez más, el compromiso con la recuperación económica y la modernización de las estructuras productivas. Dentro de los gastos no financieros, el capítulo 1 de gastos de personal tiene un peso importante en el conjunto del presupuesto debido a la naturaleza de las funciones de la consejería. De un lado, los servicios al resto de la Administración autonómica, como la planificación y seguimiento del gasto, la gestión de ingresos públicos y de tesorería, el control interno, el patrimonio de la comunidad o la estadística autonómica. Y, de otro, en la prestación directa de servicios a los ciudadanos y a las empresas. Hay que tener en cuenta, además, que se incluyen las retribuciones de empleados públicos de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. El capítulo 1 representa el 22,3 % del presupuesto de la consejería. Con ello, alcanza los 95 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,6 % para atender el incremento de las retribuciones de sus empleados públicos y la contratación de personal asociada al plan de recuperación, transformación y resiliencia, y otros con financiación finalista. El capítulo 2, para gastos corrientes en bienes y servicios, está dotado con 29 millones de euros, incluidos también los gastos de funcionamiento de las delegaciones territoriales. El incremento es del 0,8 %. Con estos recursos atienden, además de los gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros de trabajo de la consejería, los servicios destinados fundamentalmente a cubrir los costos de gestión y recaudación tributaria, el convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la recaudación ejecutiva, el convenio con los registradores a cargo de las oficinas de distrito hipotecario y el coste de las tasaciones periciales contradictorias. El capítulo 3, de gastos financieros, asciende a 4,7 millones de euros, lo que supone una disminución del 14,2 %. El capítulo 4, de transferencias corrientes, contará con 14,3 millones de euros y se mantiene prácticamente constante con respecto al año actual. Entre ellos, se recogen 7 millones para atender a las cantidades pendientes de aplicar sobre la cuota íntegra autonómica en las deducciones familiares del IRPF. Señorías, Castilla y León sigue siendo una referencia entre las comunidades autónomas, al mantener un instrumento que permite que las familias con menos recursos puedan beneficiarse de unas deducciones que no han podido aplicar en años anteriores por insuficiencia de cuota. No solo una referencia en el ámbito de comunidades autónomas, sino incluso en comparación con el contexto nacional. Respecto a los gastos de capital, el capítulo 6, de inversiones reales, tiene una dotación de 56 millones de euros, con un importante incremento del 35 %. Estas nuevas cuantías se destinarán, en lo que se refiere a la Administración general, a la mejora de la eficiencia energética, tanto de envolventes como de iluminación de los edificios adscritos a la consejería, al impulso de la movilidad eléctrica, 3 millones de euros, mediante la adquisición de 150 vehículos eléctricos y 246 puntos de recarga para el conjunto de todos los servicios públicos autonómicos. Al mantenimiento y mejora de las aplicaciones informáticas tributarias y de las aplicaciones que dan soporte a la contratación administrativa, duero, y a la contabilidad y gestión económica, sodical, ampliando sus capacidades y avanzando en la Administración electrónica. Al seguimiento, evaluación, información y comunicación de los fondos de nueva generación y a las obras de rehabilitación integral del edificio que ubicaba la antigua sede de la Delegación de Castilla y León de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 4,4 millones. Por su parte, el capítulo 7 de transferencias de capital crece el 15,7 %, alcanzando los 138 millones de euros. El incremento en el ámbito de la Administración regional, de carácter general, la Administración general va destinado a la ejecución de los convenios de colaboración con el Instituto para la Transición, justa a cargo de la consejería, tanto los que se iniciaron en ejecución en el año 21 como aquellos que se prevén firmar en el año 22, 7 millones de euros. Subvenciones para promover el ahorro energético y las energías renovables y la eficiencia energética, tanto en movilidad como en edificios, especialmente en municipios de reto demográfico, y a la concesión de ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras y centros tecnológicos de la comunidad, que llegan a 3,3 millones. Señorías, un apartado especial de mención merece el Instituto de Competitividad Empresarial. El ICE gestionará 248 millones de euros, con un aumento del 10,5%, 23,6 millones de incremento para desarrollar programas de apoyo a la empresa y de fomento de la competitividad empresarial. En un análisis por capítulos, los gastos corrientes disminuyen un 0,34% respecto a 2021, al compensarse la subida de las retribuciones básicas de los empleados públicos, con el ahorro en intereses de los capítulos 1 y 3, perdón, de los capítulos 1 en el gasto de personal y 3 en el gasto de intereses, respectivamente. El capítulo 6 se eleva un 9,3% hasta alcanzar los 26 millones de euros. La partida más importante es la destinada a suelo empresarial e infraestructuras, que alcanza los 15 millones, y destaca el incremento en acciones en innovación, en casi 1,8 millones. El capítulo 7 se incrementa en 12 millones de euros, un 9,9%, concentrándose en los nuevos recursos en los programas de competitividad y demás. En total, este capítulo alcanza los 109 millones, lo que pone de manifiesto el compromiso con la competitividad empresarial. Dentro de las operaciones financieras, el aumento del capítulo 1 tiene su origen en la anualidad del contrato suscrito con el BEI, para, a su vez, conceder préstamos de ayuda a la financiación de las empresas, del cual nuestra comunidad es una referencia en el conjunto europeo. Y las variaciones del capítulo 9 obedecen a los calendarios de amortización de la deuda del ICE con el BEI y el Mineco, fundamentalmente. Como instrumento destacado al servicio de la política de competitividad de la Administración de la comunidad, el ICE actúa de manera coordinada en sus departamentos y en distintas áreas de actividad. Permítame que, siquiera de forma breve y dado el interés de los mismos, relate algunas de ellas. En materia de financiación empresarial, el presupuesto para 2022 se articula en torno a cinco líneas fundamentales. Como saben sus señorías, el plan de crecimiento innovador para pymes y mid-caps de Castilla y León financia los proyectos de inversión de empresas comprometidas con la innovación y se desarrolla en colaboración con empresas familiares y sodical y con el apoyo financiero del BEI. Para 2022, desde el ICE está prevista una nueva aportación por importe de 57,9 millones de euros, precisamente la presupuestada en el capítulo 8, con la intención de cumplir el objetivo comprometido de superar los 200 millones a final de la legislatura, alcanzando los 210 millones de euros. El plan es una actuación de excelente acogida, que hasta el momento ha financiado 58 proyectos empresariales por un importe de 118 millones de euros, una inversión inducida de 377 millones y un empleo creado mantenido de 12.238 puestos de trabajo. Una segunda línea financiera se articula a través del aumento de las dotaciones del Fondo de Reindustrialización de Castilla y León y del Fondo para Recursos Endógenos. El Fondo de Reindustrialización se incrementará en 10 millones de euros, dirigidos a financiar la recuperación de la actividad industrial y a revitalizar las áreas desfavorecidas, así como a recuperar el empleo perdido de zonas que se han visto afectadas por situaciones de crisis a través de la ampliación y o la puesta en marcha de nuevas actividades productivas o la prestación de nuevos servicios. Desde su creación, este fondo ha financiado 45 proyectos empresariales con un importe total de 64 millones de euros, una inversión inducida de 317 millones y un empleo creado y mantenido de 3.521 puestos de trabajo. Por otro lado, es especialmente destacable que en 2022 prácticamente se triplicará el fondo para financiar proyectos que pongan en valor la utilización de los recursos naturales endógenos, en especial los recursos minerales, forestales y agrícolas en Castilla y León. Un compromiso más en el mundo rural. Este fondo, dotado inicialmente porque se creó en 2021 con 6 millones de euros, en 2022 se incrementará en otros 10 millones de euros adicionales. En tercer lugar, las medidas de apoyo a la liquidez. En 2022 se pondrá en marcha una nueva edición del programa Dice Financia, con un gasto público previsto de 8 millones de euros. Como ya conocen sus señorías, este programa bonifica, en colaboración con Iberaval, los costes financieros tanto de circulante como de inversiones a pymes, autónomos y microempresas. Compuesto actualmente por 14 líneas, para 2022 están previstas dos nuevas medidas que quiero anunciarles hoy aquí. Una línea para proyectos de sostenibilidad y otra para proyectos que contribuieran a la recuperación económica tras la crisis de la pandemia. Dos nuevas líneas, la sostenibilidad económica y la recuperación económica tras la pandemia. Ambas van dirigidas a bonificar los costes financieros de préstamos avalados de hasta 700.000 euros, con un plazo de amortización de 12 años y dos años de carencia. Por tanto, proyectos de largo plazo y con dos años de carencia. Asimismo, van a continuar vigentes durante 2022, dada su buena acogida, algunas de las medidas extraordinarias de liquidez que hemos puesto en marcha a raíz de la pandemia, como son el programa ICE COVID-19 para autónomos y microempresas, las líneas de financiación a proveedores del canal Horeca y alojamientos turísticos y la línea destinada a áreas con medidas preventivas y restricciones de movilidad. Merece la pena destacar que, desde su creación, los resultados del programa han sido muy satisfactorios. El programa ha generado una inversión por valor de 1.788 millones de euros, asociada a un importe de préstamos formalizados en torno a los 1.300 millones. El número de operaciones llevadas a cabo se aproxima a 12.500, lo que ha supuesto más de 144.000 puestos de trabajo mantenidos o creados. En cuarto lugar, los instrumentos financieros de garantía, cuyo objeto es la cobertura del riesgo de los préstamos concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos. Antes de que acabe el año, se realizará el último desembolso para alcanzar el importe total inicialmente comprometido. Desde 2018 se han financiado ya 392 operaciones de préstamo, con una cobertura aportada por instrumentos financieros de 55 millones y que han permitido financiar inversiones y capital circulante por 96 millones, con un empleo asociado de 7.444 puestos de trabajo. Por último, cabe citar las líneas de ayuda a la creación de empresas. Hemos previsto más de 25 millones de euros en diferentes subvenciones a fondo perdido para financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. Su finalidad última es la creación de actividad económica, la consolidación del tejido empresarial y la generación y el mantenimiento del empleo. Un segundo apartado es el área de innovación y emprendimiento. Aprobaremos la nueva Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2022-2017, que será la referencia de las actuaciones de emprendimiento e innovación que se desarrollan desde el ICE en los próximos años y permanecerá atenta a la evolución del entorno para reaccionar con flexibilidad. Estas actuaciones tienen reflejo en la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León Ristrés recientemente aprobada, representando las actividades en ciencia y tecnología el 46,8% del total del presupuesto del ICE, 116 millones de euros, con un incremento del 36,8% respecto a 2021. Permítanme destacarles algunas de ellas. En materia de creación de empresas, el programa de apoyo a emprendedores, desarrollado en colaboración con el Consejo de Cámaras Oficiales y dirigido a la prestación de servicios de apoyo y acomponamiento al emprendedor. Destinaremos 7,4 millones de euros a cubrir nuestros compromisos en las distintas iniciativas territoriales –Ávila, Abejar, Medina del Campo, Salamanca, Soria, Benavente y Villarangos del Páramo–. 29 millones de euros en subvenciones para apoyar la I+, D+, I empresarial, en convocatorias de apoyo a las empresas para que desarrollen o mejoren sus productos o procesos de fabricación y, de este modo, sean más competitivas en los mercados globales. En esta línea se contemplan los planes estratégicos de I+, D, que están sirviendo para que se desarrollen nuevos productos y procesos de las principales empresas ubicadas en la región. Apoyo a los centros tecnológicos –6,3 millones de euros–, destinados a la mejora y fortalecimiento del ecosistema de investigación e innovación de Castilla y León, mediante subvenciones para proyectos de I+, D, de los centros que refuercen el dominio en áreas estratégicas para la región. Ayudas a la digitalización empresarial de hasta 50%, 4 millones de euros a fondo perdido, para que las empresas adopten nuevas tecnologías digitales y para que el sector TIC regional desarrolle nuevos productos y servicios. Servicios tecnológicos avanzados para Pymes, 4,3 millones. Apoyo a las Pymes con subvenciones del 50% de los gastos de consultoría especializada en servicios de innovación, para mejora de procesos, incentivos fiscales y otros servicios de innovación. Con el doble objetivo de incentivar la E+, D, empresarial, a la vez que se mejoran los servicios que presta la Administración de Castilla y León, seguiremos apostando por la compra pública innovadora. Por último, como proyecto singular, el ICE gestiona y coordina el proyecto europeo INVEC, Bioeconomía Circular. Su objetivo es fomentar la creación de nuevas empresas y la diversificación de actividades productivas, basadas en la transformación de recursos biológicos y en el desarrollo de nuevos bioproductos y servicios, maximizando el potencial de la bioeconomía circular. Tiene un presupuesto de dos millones, de los cuales el ICE le corresponden 750.000 euros. Un tercer ámbito es en materia de infraestructuras empresariales. Actuaremos en una doble vía. Por un lado, destinaremos 15,3 millones de euros a la mejora de nuestras infraestructuras, en la certeza de que es imprescindible contar con espacios específicos de calidad, donde los empresarios puedan desarrollar sus proyectos, tanto en los polígonos y parques empresariales como en los parques tecnológicos. E, igualmente, seguiremos apostando por ofrecer apoyo institucional directo al sector de la automoción, clave en nuestra estructura económica, a través de los parques de proveedores del sector. La inversión prevista para 2022 en este punto es de 3,5 millones. Por otro lado, quiero anunciarles que en este mismo año pondremos en marcha una nueva línea de ayudas destinadas a financiar los gastos de inversión en suelo empresarial promovidos por las entidades locales de Castilla y León. Esta nueva línea de ayudas va dirigida a todos los ayuntamientos de la comunidad y contará hasta 2023 con 10 millones de euros ampliables y así lo demandan las entidades locales. Inicialmente, para el próximo ejercicio están consignados 4 millones de euros. Esta línea trata de coayugar al equilibrio territorial, por lo que pone especial énfasis en promover la implantación de empresas en los municipios del medio rural. Para la creación de nuevos polígonos, los ayuntamientos pueden recibir hasta un millón para sufragar, en su caso, parte de los costes de su construcción. Y para los municipios enclavados en el medio rural, la ayuda abarca tanto a la ampliación como también a la creación de nuevos polígonos empresariales. Por último, en materia de internacionalización empresarial se aprobará el cuarto plan de internacionalización en colaboración con las asociaciones empresariales, las cámaras de comercio y el Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX. El PAL pretende hacer frente a numerosos riesgos y retos de la situación económica internacional y europea y tendrá como objetivo generar el fomento de la internacionalización de las pymes, la captación de nuevas empresas y proyectos de inversión y la recuperación del peso de la actividad industrial y del empleo en nuestra economía. Presupuestariamente, el programa contará con 5,4 millones de euros destinados tanto a campañas de promoción como a líneas específicas de apoyo a la internacionalización empresarial. En este punto será de vital importancia nuestra red exterior, para lo cual está siendo reforzada como soporte de las empresas de la comunidad y de las iniciativas en el exterior, adaptando sus instrumentos a las situaciones actuales de los mercados. Del mismo modo, pondremos en marcha formación específica en internacionalización para poder contar en Castilla y León con personas cualificadas en esta materia que puedan prestar servicios de calidad a las empresas que tengan interés en salir al mercado internacional. En lo que respecta ya, señorías, al Ente Regional de la Energía, el presupuesto del EREM en 2022 será de 11.315.842 euros. Experimenta un importante incremento respecto al último presupuesto aprobado. Esta subida es consecuencia de presupuestar 5,5 millones de euros en el capítulo 7 destinados a la concesión de ayudas para instalaciones de autoconsumo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cabe destacar que los ingresos del EREM proceden en un 63 % de las transferencias de la Unión Europea y otras transferencias finalistas, el 24 % de autofinanciación mediante ingresos patrimoniales, financieros y los obtenidos de la explotación de proyectos y tan solo un 13 % de la transferencia consolidable de la Junta de Castilla y León. En cuanto a las principales actuaciones que llevarán a cabo, pueden citarse uno, que se está avanzando en la aprobación de la nueva Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2030. La nueva estrategia se alinea con los objetivos previstos en la Unión Europea y en España para mejorar la eficiencia energética, para reducir el consumo de energía final y para disminuir las emisiones contaminantes, en concreto CO2. En segundo lugar, el EREM gestionará y tramitará la solicitud de subvención relativas a instalaciones de autoconsumo y abastecimiento con energías renovables fotovoltaica y eólica, así como de energías térmicas renovables, solar térmica, biomasa, geotermia y aerotermia. El importe total destinado a tres años, procedente de los fondos de la Dirección, ascenderá a 38,2 millones de euros, con el objetivo de instalar 45,1 megavatios de potencia en autoconsumo y 14,6 megavatios de capacidad en almacenamiento. Para 2022, el crédito previsto inicialmente es de 5,5 millones de euros, lo que explica la importante subida del presupuesto del EREM en el capítulo 7. Tercero, actuaciones propias en energías renovables. Se invertirán 1,4 millones de euros en dos grandes instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en hospitales públicos, contando con la cofinanciación al 50 % del programa FEDER. En cuarto lugar, la herramienta OPTE cobrará aún mayor importancia en 2022, especialmente en un escenario como este de costes altistas y tras los importantes cambios regulatorios que ha sufrido el sector energético, en particular las modificaciones de los costes regulados, así como los cambios adicionales posteriores para una supuesta contención de la escalada de precios. Por ello, se seguirá realizando un importante esfuerzo técnico para incrementar, implementar y poner en producción todos los cambios necesarios para la optimización de la contratación energética de la Junta de Castilla y León, basada en esta herramienta OPTE. Con ello, la comunidad seguirá siendo una referencia a nivel nacional de buena gestión y transparencia con la publicación de los datos energéticos en nuestro Data Hub de la Administración autonómica. Finalmente, el presupuesto de la Fundación Santa Bárbara. Para el ejercicio 2022 seguirá esta fundación potenciando su labor en la escuela laboral del Bierzo, en la mejora de la empleabilidad de personales empleadas, residentes principalmente en las congas mineras y, en muchos casos, mediante la recualificación del personal afectado por la reestructuración y el cierre de explotaciones mineras y de centrales termoeléctricas. Para ello, la Fundación cuenta con un presupuesto de gastos de explotación de 2,1 millones de euros, incluidas las amortizaciones de inmovilizado. En cuanto al presupuesto de capital, durante el ejercicio 2022 está previsto recibir la cantidad de 90.000 euros como aportaciones dinerarias para inversiones de capital procedentes de la Junta de Castilla y León. El destino que se prevé dar a esta cantidad es la renovación de equipos de trabajo de movimiento de tierras y construcción subterránea, equipos para procesos de información y diversas instalaciones de la escuela laboral del Bierzo. En el apartado de ingresos, la Fundación tiene previsto ingresar 595.000 euros en concerto de aportación dineraria para gastos de explotación y de capital por parte de la Junta de Castilla y León, 800.000 euros de subvención concedida por parte del ECIL, correspondiente a la financiación del plan formativo 2021-23, y 300.000 euros de la realización de actividades propias de la Fundación, como son la realización de actuaciones formativas, ensayos y actividades tecnológicas de diversa índole. Y, por último, 495.000 euros correspondientes a subvenciones de capital de ejercicios anteriores trasladadas a resultados. Hasta aquí todo lo relativo a la sección 02, presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, presupuesto del Instituto de Competitividad Empresarial, presupuesto del Ente Regional de la Energía y presupuesto de la Fundación Santa Bárbara. También corresponde a la gestión de la Consejería de Economía la sección 21, deuda pública. Y, por tanto, haré siquiera brevemente una mención a la misma. En el proyecto de presupuestos para el año 2022, los créditos de la sección deuda pública se cifran en 1.300 millones de euros, lo que supone una disminución del 8,62% con respecto al último presupuesto aprobado. El descenso interanual se produce tanto en el capítulo de gastos financieros, que disminuye un 6,1%, como en el de pasivos financieros, que lo hace en un 9,1%. El capítulo 3, de gastos financieros, recoge las partidas destinadas a pagar las liquidaciones de intereses y otros gastos que se generen, tanto por las operaciones de endeudamiento vivas como por aquellas que se puedan formalizar en 2022. Contará presupuestariamente con 225 millones de euros, un importe distribuido de forma equilibrada entre los créditos destinados a cubrir el coste de las emisiones de títulos valores de la comunidad, 55%, como los que se destinan a sufragar el coste de los préstamos, 45%, y en su mayor parte está ligado a operaciones de endeudamiento a largo plazo. Esta cifra registra un decremento interanual del 6,1%, lo que conlleva un nuevo ahorro en concepto de intereses de casi 15 millones de euros con respecto a lo presupuestado en 2021. Señorías, un año más se mantiene la senda descendente del gasto en intereses, iniciada ya esta senda en el año 2015, por lo que ya son ocho años seguidos de rebaja en este capítulo, que se ha reducido en más de 200 millones de euros, a pesar del incremento en el volumen de deuda autonómica. A ello ha contribuido tanto el menor coste de las nuevas operaciones que se conciertan en comparación con las que se han ido amortizando, como el efecto de la estrategia de revisión de la cartera de endeudamiento de la Administración General de la Comunidad llevada a cabo por esta consejería en los últimos años. Estas refinanciaciones han supuesto una notable rebaja en el pago de intereses al reemplazar determinadas operaciones por otras con condiciones financieras más favorables. Como ejemplo, señorías, en julio de este año 2021 hemos refinanciado 1.027 millones de euros de dos préstamos suscritos con el compartimiento de finalidad financiera del Fondo de Financiación y que estaban devangando intereses anuales del 0,817% y del 0,877% respectivamente. Aunque estas cifras del 0,8 y 0,9% de intereses parezcan bajas, hay que señalar que las nuevas operaciones que hemos cerrado lo hemos hecho a un tipo de interés fijo del 0%, por lo que a partir de ahora no se pagará nada en concepto de intereses por estos préstamos. Además, se han cerrado emisiones a tipo negativo, lo que se traduce en que las inversores depositaron una cantidad superior a la que habrá que reintegrar en su momento en concepto de amordinación. En conjunto, supondrá un importe de beneficio financiero para las arcas de Castilla y León cifrado en más de 30 millones de euros durante toda la vida de la operación. No obstante, en la presupuestación para 2022 también se ha tenido en cuenta, aplicando un conveniente criterio de prudencia, la potencial incidencia de la tendencia alcista que vienen experimentando los tipos de interés, ligada al repunte de la inflación y a la previsible progresiva retirada de estímulos anunciada por el Banco Central Europeo. En este ámbito también se ha valorado la capacidad que tiene la comunidad de acceso a los mercados de deuda, a lo que contribuye de manera significativa nuestra calificación financiera, la que posee Castilla y León, y que, atendiendo a la agencia de rating Moody's, es BAA1 muy similar a la del Reino de España. Entre los factores que determinan esta favorable evolución se encuentran los niveles controlados de déficit y los moderados volúmenes de deuda. Respecto a esta última variable, y según los últimos datos publicados por el Banco de España correspondientes a la situación a 30 de junio de 2021, la ratio de endeudamiento de Castilla y León en términos de PIB era 3,1 puntos porcentuales inferior a la media autonómica, 23,8% en Castilla y León, frente al 26,9% del conjunto de las comunidades autónomas. Nuestra previsión para 2022, teniendo en cuenta la evolución prevista de crecimiento del PIB, es la de acabar el ejercicio con una ratio de deuda sobre PIB incluso inferior, en el entorno del 23%. En el capítulo 9 de esta sección, deuda pública, se presupuestan los créditos necesarios para el desembolso de los créditos a largo plazo contraídos por la Administración General de la comunidad en ejercicios anteriores, de acuerdo con el calendario de amortización previsto. Para el ejercicio 2022, las partidas destinadas a esta finalidad se cifran en 1.076 millones de euros, que irán destinados a la amortización de diversas emisiones de títulos de deuda pública de la comunidad por valor de 412 millones de euros, y a la devolución total o parcial de préstamos que fueron concertados tanto con entidades financieras multilaterales, distintos bancos privados y el Fondo de Facilidad Financiera, como con la Administración del Estado, vía convenios por un importe conjunto de 664 millones de euros. La variación interanual con respecto a 2021, con una reducción del 9,1%, también explicada por la distribución temporal de los vencimientos de las operaciones que se han ido formalizando. Señorías, nuestro compromiso, el de la Junta, es que todo este ahorro que les he comentado en la sección de deuda pública permita financiar con mayores dotaciones los objetivos del proyecto de presupuestos y, en definitiva, que todo este ahorro pueda ser destinado, como hemos dicho, a la recuperación económica, a la calidad de los servicios públicos, al mundo rural y lucha de despoblación y a la modernización de Castilla y León. Hasta aquí la explicación del presupuesto, el escenario macroeconómico, el estado de ingresos, el estado de gastos y los créditos que gestiona la Consejería de Economía y de Hacienda, tanto en la sección 02 como en la sección 21. Este es, en resumen, un proyecto de presupuestos adaptado a la realidad de Castilla y León. Permítanme, para ir concluyendo, que les destaque, ya por resumir, diez aspectos de este proyecto de presupuestos. Uno, el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2022 alcanza los 12.835 millones de euros, un 4,42% más y es el más alto de la historia y está enfocado a la recuperación económica, a la creación de nuevas oportunidades para las empresas y a reforzar los servicios públicos de carácter social. Dos, el presupuesto para 2022 es realista y prudente. Prevé una importante recuperación económica, un 4,9% de aumento del PIB, avalado por la AIREF, que permitirá superar las cifras alcanzadas en 2019. Tres, las grandes prioridades presupuestarias son la recuperación de la actividad económica y el empleo, la prestación de servicios públicos esenciales de calidad y la apuesta por el mundo rural y la lucha contra la despoblación, y todo ello orientando nuestra comunidad hacia una Castilla y León más verde, digitalizada e inclusiva. Cuatro, el presupuesto incluye dos grandes novedades en su planteamiento. Por primera vez, orienta sus recursos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, que plantea la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con compromisos definidos en las políticas públicas que impulsan el desarrollo sostenible de la sociedad de Castilla y León, asegurando la inclusión social y la preparación para los retos energéticos y medioambientales. Por otra parte, incorpora fondos europeos de nueva generación por importe de 624 millones de euros. Cinco, los presupuestos incrementan, además de por los fondos Next Generation, por las cuantías que el Estado nos debe de la anualidad del IVA reconocida por sentencia y por las cantidades procedentes de los fondos europeos. Seis, por el contrario, los aspectos que impiden un mayor crecimiento sobre el déficit de recursos procedentes del sistema autonómico de financiación, la negativa del Gobierno de España a mantener un fondo COVID no reembolsable para 2022 y el desequilibrio en la asignación del déficit entre el conjunto de las Administraciones públicas. Siete, el presupuesto es coherente con una política fiscal acertada, moderada, justa y con bajada de impuestos. En 2022 se incrementarán los beneficios fiscales, alcanzando los 509 millones de euros y afectará a casi medio millón de beneficiarios con especial incidencia en el mundo rural. Ocho, hablamos de unas cuentas claramente sociales, donde el 78% de los recursos de las consejerías se destinará a los tres departamentos sociales, que aumentaron sus recursos ya el año precedente por la crisis del COVID-19 y que, después de la pandemia, consolidan este crecimiento. Nueve, es un presupuesto netamente inversor, ya que destina 2.010 millones de euros a inversiones que contribuirán a modernizar y seguir transformando la economía de la comunidad. Hay una importante subida de las inversiones reales, el 39%, mientras que los gastos corrientes se estabilizan. Y diez, por último, los créditos de la asignación deuda pública se cifran en 1.300 millones de euros, lo que supone una disminución del 8,6% con respecto al último presupuesto aprobado, con un nuevo ahorro en concepto de intereses de casi 15 millones de euros con respecto al presupuesto vigente. Por lo que respecta al presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, cinco ideas de la Comunidad de Castilla y León, a solicitud de comparecencia 295 y 296, para informar a la comisión sobre el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para 2022, en lo relativo a su consejería y en lo que se refiere al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, al Ente Regional de la Energía de Castilla y León y a la Fundación Santa Bárbara. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda. Sí, muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, señoras y señores portavoces, señorías. Comparezco hoy ante esta comisión de Economía y Hacienda con objeto de informar sobre el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022. Un presupuesto que se presenta en un contexto con crecimiento económico, pero que, a su vez, debe afrontar nuevos retos, nuevos desafíos y nuevos problemas. Es sujeto también de esta comparecencia detallar el proyecto de presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda y de sus entes y fundaciones públicas adscritas, el Instituto de Competitividad Empresarial, el Ente Regional de la Energía y la Fundación Santa Bárbara. El presupuesto que hemos presentado para su tramitación ante esta Cámara asciende a 12.835 millones de euros. Permítanme que les apunte… Primer orden del día, el único punto. Comparecencia del excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León a solicitud de comparecencia 295 y 296 para informar a la comisión sobre el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para 2022 en lo relativo a su consejería y en lo que se refiere al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, al Ente Regional de la Energía de Castilla y León y a la Fundación Santa Bárbara. Perdón. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda. Muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, señoras y señores portavoces, señorías. Comparezco hoy ante esta Comisión de Economía y Hacienda con objeto de informar sobre el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022. Un presupuesto que se presenta en un contexto con crecimiento económico, pero que, a su vez, debe afrontar nuevos retos, nuevos desafíos y nuevos problemas. Es sujeto también de esta comparecencia detallar el proyecto de presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda y de sus entes y fundaciones públicas adscritas, el Instituto de Competitividad Empresarial, el Ente Regional de la Energía y la Fundación Santa Bárbara. El presupuesto que hemos presentado para su tramitación ante esta Cámara asciende a 12.835 millones de euros. Permítanme que les apunte diez características, cuatro grandes prioridades y dos novedades del proyecto. Entre sus principales características podríamos distinguir diez. Primero, que es un proyecto plenamente coherente con el acuerdo de legislatura firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos y con los compromisos asumidos en la sesión de investidura por el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Dos, que es el presupuesto que incluye el mayor gasto público en la historia de la comunidad, con un 4,42% de incremento sobre el vigente para este ejercicio. Tres, que es un presupuesto inversor, que canaliza un volumen importante de recursos hacia aquellos sectores más afectados por la crisis sanitaria y a los que son el motor de la economía de Castilla y León. Hay una importante subida de las inversiones reales, el 39%, mientras que los gastos corrientes se estabilizan. Cuatro, que tiene un carácter eminentemente social, que va a permitir atender con calidad los servicios esenciales, en particular los sanitarios, además de dar cobertura al sistema de servicios sociales, a la red de protección a las personas y familias vulnerables y a la atención a personas mayores y con discapacidad con modelos de gestión que aumentan su autonomía personal, garantizando la igualdad de género y de oportunidades. Cinco, que se caracteriza por ser dinamizador de la economía de Castilla y León, al apostar por la I+, de Masí y los apoyos a la financiación de proyectos empresariales, en particular de pymes y emprendedores en la industria agroalimentaria y la diversificación de la economía rural. Seis, que es un proyecto participativo, que incorpora los acuerdos del diálogo social, tanto en protección social como en formación y acceso al empleo, y que fomenta la colaboración con el sector privado para aumentar la competitividad económica y con el tercer sector en los servicios profesionales a las personas, aunando las aportaciones de todos los agentes. Siete, que potencia la máxima coordinación en relación con los fondos Next Generation U para aprovechar todo su potencial en la modernización de Castilla y León. Ocho, que es un presupuesto integrador, que contribuye a la cohesión territorial, fomentando las oportunidades en el mundo rural y afrontando la lucha contra la despoblación. Nueve, que impulsa las transiciones estructurales hacia una economía regional más verde, más digitalizada, que logre una sociedad más inclusiva y donde se generen más oportunidades de futuro. Y diez, que es un presupuesto prudente, que mantiene una gestión responsable del endeudamiento, que permite liberar recursos hacia la cobertura de las necesidades de la ciudadanía y, todo ello, señorías, bajando impuestos. Definidas estas diez características, les informo que nuestras grandes prioridades para 2022 estarán centradas en cuatro grandes apartados. Primera, la recuperación de la actividad económica y el empleo, conformando una red de ayudas y apoyos para pymes y autónomos, impulsando su presencia en el exterior y apostando por la formación y la orientación de los trabajadores para aumentar su empleabilidad. Segunda, la prestación de servicios públicos esenciales de calidad. Reforzaremos con equipamientos e infraestructuras los centros sanitarios, educativos y sociales y ampliaremos la red de protección social y el sistema de atención a dependientes, adaptado a las necesidades de cada persona. Los presupuestos incluyen también apoyos a las familias y los jóvenes y medidas para facilitar una vivienda accesible a colectivos vulnerables. Tercera, la apuesta por el mundo rural y la lucha contra la despoblación, con medidas específicas de impulso a los profesionales y empresarios del mundo rural y estableciendo una fiscalidad favorable al emprendimiento en pequeños municipios. En todo ello, deben tener un papel fundamental las entidades locales. Y cuarta, la modernización de nuestra comunidad hacia una Castilla y León más verde, digitalizada e inclusiva, apostando por la transición ecológica y energética, con compromiso con la igualdad de género y la generación de oportunidades para desarrollar un proyecto vital. Por último, y antes de analizar con más detalle el contenido de las cuentas, déjeme que haga una mención a dos importantes novedades de este proyecto de presupuestos, el alineamiento con la Agenda 2030 y la incorporación de los fondos europeos de la nueva generación. Así, el presupuesto para 2022 es el primero que relaciona sus programas presupuestarios con los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Con este instrumento de gobernanza mundial, las políticas públicas impulsan el desarrollo sostenible de la sociedad castellana y leonesa y nos preparan para afrontar los retos del futuro, como la inclusión social y el cambio climático y energético. En este primer alineamiento, las consejerías y entes han definido sus compromisos en un total del 79% de los programas presupuestarios, para avanzar en 16 de los 17 ODS, mediante un proceso participativo y debajo hacia arriba, y donde más del 77% de estos compromisos contribuirán a avanzar en los retos sociales que plantea la Agenda 2030. Y por lo que respecta a los fondos europeos de nueva generación, son la respuesta de la Unión Europea a la profunda crisis social y económica derivada de la pandemia del COVID-19, con el objetivo de conseguir unas economías más resilientes y mejor preparadas para los retos que plantea la doble transición ecológica y digital. Con el detalle que les expondré más adelante, estamos en condiciones de incorporar al proyecto de presupuestos, por primera vez en 2022, fondos de nueva generación, por importe de 624 millones de euros. Señorías, por lo que respecta al contexto económico y social, el escenario macroeconómico en el que se desarrolla este presupuesto, todas las cuantías que se incluyen en el proyecto son plenamente coherentes con el escenario proyectado para el próximo ejercicio. Un escenario realista y prudente, que se concreta en las siguientes previsiones. Previsión de un crecimiento económico del 4,9%, reducción de la tasa de paro hasta alcanzar el 12% de media anual, aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 2,4% y una tasa de referencia del déficit del 0,6% sobre el PIB. Nuestras estimaciones se han remitido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que el pasado 27 de octubre emitió un informe al respecto de Castilla y León. La AIREF, y abro comillas, considera prudente el escenario de previsión estimado para 2022 y, como tal, lo avala, cierro comillas. Señorías, este aval de la AIREF a las previsiones económicas en las que se basa el proyecto de presupuestos de Castilla y León es un importante respaldo que confirma el realismo de nuestras cuentas, un respaldo que refuerza la estabilidad y la confianza y, por tanto, constituye a nuestro juicio una buena base para desarrollar nuestros proyectos de futuro. Como saben, en el segundo trimestre de 2021 el PIB de Castilla y León ha experimentado un gran aumento con respecto al mismo trimestre del año anterior. Los datos disponibles muestran una progresiva recuperación a los niveles anteriores a la pandemia, que previsiblemente se superarán en 2022. Así, el escenario económico actual se estima que alcance el 4,9%, apoyado principalmente por la contribución positiva de la demanda interna a la variación anual del PIB, estimada en 4,6 puntos porcentuales, gracias al comportamiento positivo tanto del consumo privado como de la inversión. En cuanto al saldo exterior, se prevé una aportación positiva de 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Este comportamiento de la actividad económica durante 2022 tendrá su reflejo en el mercado de trabajo y prevemos un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 2,4%. A este respecto, un dato alentador es que en los últimos datos ofrecidos por la encuesta de población activa, correspondientes al tercer trimestre del año 2021, prácticamente alcanzábamos el millón de personas ocupadas y la tasa de paro de Castilla y León se situaba en el 10,05%, 4,52 puntos por debajo de la media española, la cuarta tasa de paro más baja entre todas las comunidades autónomas. En esta misma línea, el dato de paro registrado del mes de octubre, hecho público la semana pasada, reflejaba que Castilla y León era la tercera comunidad donde más había descendido el número de personas inscritas en búsqueda de empleo. Por tanto, nos avalan en esa dirección ser la comunidad con la cuarta menor tasa de paro, tener 4,5 puntos menos de paro que la media española y ser la tercera comunidad donde más ha descendido el número de personas en búsqueda de empleo. En todo caso, es importante no olvidar que la consecución de este escenario macroeconómico no está exento de ciertos riesgos, tanto internos como externos. Así será muy importante ver cómo evoluciona el dato de la inflación, cuyo indicador adelantado ha sido muy preocupante porque se situaba en el 5,5% en España, el peor dato de los últimos veintinueve años. Del mismo modo, será esencial que puedan contenerse los altos costes de la energía y de las materias primas, así como que se solucione el problema de la escasez de stocks y las dificultades de algunos abastecimientos esenciales para nuestra comunidad. Por lo que respecta al estado de ingreso, señorías, estamos ante un escenario prudente de acuerdo también con las cifras que aportamos el mes pasado a esta Cámara con ocasión del debate sobre el límite de gasto no financiero y nos lleva a presentar unas previsiones de ingresos ajustadas a la realidad. Del total de los 12.835 millones al que he hecho referencia, los ingresos por operaciones no financieras representan el 87,6% del presupuesto total y ascienden a 11.239 millones de euros, con un aumento del 8,7% respecto del presupuesto de 2021. Por su parte, los ingresos por operaciones financieras estiman en 1.597 millones de euros, el 12,4% del presupuesto total, reduciéndose un 18,4% respecto al presupuesto anterior. Entrando en análisis por capítulos, las previsiones de ingresos por impuestos directos estiman en un total de 2.485 millones de euros, que aumentan un 6,3% respecto a 2021. En el capítulo dos, el importe global de los ingresos por impuestos indirectos se incrementa un 3%, con una recaudación estimada de 3.567 millones de euros. Respecto al capítulo siete, tasas, precios públicos y cortos ingresos, se estima una recaudación de 234 millones de euros. El capítulo cuatro, de transferencias corrientes, disminuye un 0,4% hasta situarse en 3.697 millones de euros. Se estima en 23 millones de euros el capítulo cinco, de ingresos patrimoniales, procedentes de rentas de bienes inmuebles e intereses de anticipos y préstamos concedidos. Y en cuanto a los ingresos de capital, la previsión por enajenación de inversiones reales se cifra en 99,8 millones de euros. Y el capítulo siete, de transferencias de capital, prevé un importante incremento del 121,3% hasta alcanzar los 1.134 millones, fundamentalmente por los recursos procedentes de la Unión Europea. Respecto a las operaciones financieras, el capítulo ocho refleja una previsión de 41,8 millones de euros y los pasivos financieros se reducen de una manera muy importante, el 18,9%, hasta situarse en 1.555 millones de euros. Señorías, después de estas cifras que son obligadas en la presentación de un proyecto de presupuesto y de las cuales disponen de todas ellas con detalle, una vez que se remitió el mismo a las Cortes, permítame en todo caso reflexionar sobre algunos aspectos concretos con incidencia en el montante global de estas cifras. Primero, que el grupo más importante de estos ingresos es el que corresponde a las entregas a cuenta del modelo de financiación y a la liquidación del sistema, 6.862 millones de euros, con una subida de tan solo el 1,5% respecto al ejercicio actual. Esta es una cantidad claramente insuficiente para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales. De esta forma, los recursos recibidos del modelo de financiación ni siquiera alcanzan el nivel de gastos que hemos presupuestado para las tres consejerías sociales, que asciende a 8.166 millones de euros. Casi un 16% de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales no está cubierto por el sistema de financiación autonómica. Vuelvo a insistir aquí en la necesidad de una reforma a fondo del sistema, cuyo mal funcionamiento penaliza especialmente a la comunidad de Castilla y León por razones demográficas relacionadas con el envejecimiento de la población, la debada extensión y la dispersión territorial. Dos, el bloque de recursos que más crece es el que tiene su origen en la Unión Europea, un 50,4% del incremento para un total de 1.840 millones de euros, de los cuales la mayor parte corresponde a los recursos de la PAC, que se mantiene constante en 924 millones de euros. Los programas operativos tradicionales se han incrementado con fondos procedentes del RIAGU hasta alcanzar los 612 millones y presupuestamos por primera vez los fondos de nueva generación de la Unión Europea. En total, para 2022 incorporamos al proyecto de presupuestos fondos de nueva generación por importe de 624 millones de euros, 289 de RIAGU, 32 de Desarrollo Rural y 304 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Castilla y León seguirá demandando una distribución objetiva de estos recursos de nueva generación y nos opondremos, como ha ocurrido en diversas ocasiones hasta el momento, a que los mismos se utilicen por parte del Gobierno de España como moneda de cambio de apoyos parlamentarios. Asimismo, consideramos que los fondos debieran dirigirse a la modernización de los territorios, si que su asignación se efectúe por criterios ideológicos o de oportunidad política por parte del Gobierno. Tres, las transferencias, procedentes fundamentalmente del Estado, disminuyen en casi un 7%. Una bajada que está motivada por la caída de los recursos previstos en concepto de complemento de financiación extraordinaria ante la negativa del Gobierno de España a mantener para 2022 un fondo COVID no reembolsable que haga frente a los más que seguros gastos vinculados a la pandemia. Reiteramos aquí que Castilla y León no renunciará a exigir un fondo COVID para 2022 y a que este se reparta en función de criterios objetivos y transparentes. Cuatro, los ingresos derivados de los tributos propios de la comunidad. Estimamos que alcanzarán los 744 millones de euros. Incluyen una subida del 5,8% como consecuencia fundamentalmente de la recuperación de la actividad económica. De esta forma, se demuestra que la reducción de impuestos que hemos aplicado en Castilla y León es plenamente compatible con el aumento de las bases imponibles y de la recaudación tributaria. De hecho, desde la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, estas últimas se han multiplicado por 13 en relación con el idéntico periodo de referencia previo a la pandemia. Cinco, como saben, hemos presupuestado los 190 millones de euros correspondientes a la devolución de la mensualidad del IVA que se nos ha reconocido por sentencia del Tribunal Supremo. Esperamos que este pago pueda producirse cuanto antes y recuerdo a sus señorías que cada mes de retraso supone 445.000 euros en intereses para nuestra comunidad autónoma. Seis, respecto al déficit. El Gobierno de España ha fijado el déficit del conjunto de las Administraciones del Estado para 2022 en el 5% del PIB. De esta cantidad, apenas ha asignado un 0,6% del PIB regional para las comunidades autónomas, correspondiendo el 4,4% al Estado. Una cantidad desequilibrada, teniendo en cuenta que entre nuestras competencias, las de las comunidades autónomas, están las de la prestación de los servicios públicos más esenciales, como los sanitarios, los educativos o los sociales. A modo de resumen, señorías, el presupuesto aumenta por la favorable evolución de la recaudación tributaria en un contexto de crecimiento económico, por la presupuestación de los fondos europeos de nueva generación y por el cumplimiento previsto de la sentencia del Tribunal Supremo relativo al IVA que se adeuda a nuestra comunidad autónoma. Y, por el contrario, los elementos que impiden una mayor evolución presupuestaria y que nos hubieran permitido contar con un presupuesto mayor son el sistema de financiación autonómica, que es claramente perjudicial para los intereses de Castilla y León, la disminución relativa al fondo COVID y la reducción del volumen de déficit previsto, casi a la mitad en términos de PIB. En lo que respecta ya a la clasificación económica de los gastos, los créditos de gastos se agrupan, según su naturaleza, en los diferentes capítulos del presupuesto de 2022, que presenta los siguientes importes que les relato. Siendo esta una competencia, lógicamente, de presupuestos, es inevitable hablar de los números. Las operaciones no financieras absorben 11.621 millones de euros y suponen el 90,5 % del presupuesto de gastos. Dentro de ellas, las operaciones corrientes suman 9.611 millones y aumentan el 2,4 % con respecto al ejercicio precedente y suponen un 74,9 % del presupuesto total. El capítulo uno, gastos de personal, 4.404 millones de euros, incrementa un 4,5 % y supone un tercio del total de gastos del presupuesto. De esta cifra, el 87,2 %, 3.842 millones van destinados al pago de los conceptos retributivos de las consejerías de Sanidad, Educación y de Familia e Igualdad de Oportunidades. Para 2022, se incorpora el incremento retributivo del 2 % previsto para el conjunto de los empleados públicos, acorde con la normativa básica del Estado, y se incluyen los recursos destinados al pago de la carrera profesional horizontal. En lo respectivo al capítulo dos, gastos corrientes en bienes y servicios, se prevén 1.850 millones que garantizarán el funcionamiento de los servicios públicos. La práctica de totalidad, el 94,5 %, 1.748 millones, va destinado a gastos de funcionamiento de los sistemas de salud y de servicios sociales, así como a la oferta de enseñanzas. El resto de las consejerías dispondrá de un conjunto de 102 millones de euros. Para gastos financieros, se consigna un total de 230 millones, con un nuevo importante descenso del 6,3 % respecto al presupuesto anterior, al reducirse las obligaciones por gastos e intereses derivados de las emisiones de deuda pública y de los préstamos a largo plazo. En el capítulo cuatro, transferencias corrientes, 3.126 millones, que representan el 24,4 % del presupuesto e incluye 924 millones de la PAC, que se mantienen constantes. Del resto, las tres consejerías prestadoras de servicios públicos esenciales asumen la gestión del 94,6 % de los créditos, que se destinará a partidas tan importantes como el gasto farmacéutico, las asociadas al funcionamiento de las universidades públicas y a los centros de conciertos educativos y las destinadas a los programas de dependencia y los servicios a personas mayores y con discapacidad. Por su parte, las operaciones de capital concentran el 15,7 % del presupuesto de gastos y ascienden a 2.010 millones de euros, con un aumento del 26 %, 415 millones, respecto a 2021. Este importante incremento es claramente superior de las operaciones corrientes. Así pues, crecen más los capítulos de inversiones, un 26 %, que los relativos a gastos de funcionamiento, el 2,4 %. Más de diez veces más crecen las inversiones que los gastos de funcionamiento. Dos terceras partes de estas inversiones serán responsabilidad de ejecución de las consejerías del área económica. Y, por su parte, las inversiones en áreas sociales aumentan en casi un 50 %. El capítulo 6 de inversiones reales contará con 935 millones de euros, un 38,9 % más que en el presupuesto anterior. Y, en este apartado, el 56,8 % corresponden a inversiones de las consejerías del área económica. Y las transferencias de capital aumentan un 16,6 % hasta alcanzar los 1.075 millones de euros. Finalmente, las operaciones financieras cuentan con créditos por importe de 1.213,8 millones de euros, lo que representa un 9,5 % del presupuesto total y una bajada del 7,4 %. Estas operaciones permitirán cumplir con los compromisos relativos al endeudamiento. En relación con las principales políticas de gastos del presupuesto, no entraré hoy, señorías, en el análisis detallado por secciones del presupuesto. En los próximos días, incluso esta tarde, tendrán ustedes ocasión de debatirlo personalmente con todos los consejeros. Pero permíteme que sí les adelante algunos datos destacados de carácter general, sin entrar lógicamente en el detalle de consejería por consejería, que, como les he dicho, va a ser objeto de un análisis más detallado en esta comisión. Primero, que las consejerías sociales van a disponer del 78,2 % del gasto no financiero. Ello supondrá un esfuerzo conjunto sobre el PIB cercano al 13 %, 7,05 % en sanidad, 3,97 % en educación y 1,93 % en familia e igualdad de oportunidades. Todas ellas incrementan, además, sus dotaciones con respecto al ejercicio actual y se consolida, pues, el gasto social, que sigue creciendo a pesar de que los máximos excepcionales ya los hemos alcanzado en 2021 y hoy en este presupuesto se superan. Segundo, que las consejerías con mayor crecimiento son aquellas cuyas competencias están más relacionadas con el impulso de la actividad económica y la creación de empleo, responsables en gran medida de la ejecución de los nuevos fondos europeos. Este estado de gastos es absolutamente coherente con las grandes prioridades que les mencionaba al comienzo de intervención. Les pondré como ejemplo algunos de los más importantes programas de gastos relacionados con cada uno de ellos. Así, dentro de la prioridad de recuperación de la actividad económica y el empleo, cabe destacar el apoyo a proyectos empresariales, 110 millones de euros, para impulsar propuestas que generen empleo, así como la presencia exterior de nuestras empresas. Al aumento de las oportunidades de empleo, 397 millones, un 15 % más que en 2021, para actuaciones de formación para el empleo, economía social y mejora de la empleabilidad. Empleo para colectivos vulnerables, 40,3 millones, para empresas de economía social y para la integración de personas con discapacidad, con un aumento del 16 %. El apoyo específico al sector comercial y al turístico, con 36 millones de euros, con el fin de aumentar la competitividad y la calidad de la oferta turística y su posicionamiento como destino nacional e internacional. Si en el primer apartado hablaba del reto de la recuperación económica, en esta segunda área es la de la calidad en la prestación de los servicios públicos esenciales. Queremos seguir siendo líderes en garantizar unos servicios sanitarios, educativos y sociales y de acceso a la vivienda que protejan a todos los castellanos y leoneses, vivan donde vivan. Y, en relación a ello, la mayor cuantía destinada va al sistema de salud, 4.396 millones de euros para centros y servicios sanitarios, donde se incrementan un 17,4 % los recursos destinados a programas de prevención y salud pública. Los programas de atención a personas mayores y con discapacidad sumarán 475 millones de euros, donde los programas de atención a la dependencia se incrementan en 73 millones. La red de protección a personas y familias contará con 349 millones y se incluyen 35 millones para la renta garantizada de ciudadanía, además de para complementar el ingreso mínimo vital. A ello hay que añadir 25 millones para ayudas de alquiler del plan de vivienda. Apostamos también por mantener una enseñanza escolar y universitaria de excelencia. El presupuesto en este concepto se incrementa un 4,1 % hasta alcanzar los 2.395 millones de euros, entre ellos 402 millones para el funcionamiento de las universidades públicas y otros 16 millones para el programa de gratuidad de libros de texto y la reducción de las tasas en las primeras matrículas de máster y grado. Destaca también una partida de 76 millones para centros infantiles y servicios de conciliación de las familias. También se incrementan en un 11 % hasta 22 millones los programas de empleabilidad y formación de jóvenes y se incluyen 29 millones en beneficios fiscales en su apoyo. El tercer gran objetivo era la apuesta por el mundo rural y la despoblación. Además de la importante fiscalidad favorable al medio rural, a la que luego era referencia, las cuentas de 2022 incluyen acciones específicas que apuestan por la cohesión territorial como base del bienestar social, contemplando un conjunto de actuaciones que las consejerías desarrollan con el objetivo común de luchar contra la despoblación en varios ámbitos. Cabe destacar que la colaboración económica con los municipios y provincias sigue siendo una política prioritaria que asegura el nivel de calidad en la prestación de servicios. Por ello, el plan de cooperación local recoge 448 millones de euros para transferencias a entidades locales, un 29,1 % más que en 2021, como suma de la cooperación general por 84 millones de euros y la sectorial que agrupa las dotaciones de los diferentes departamentos por importe de 364 millones de euros. En materia de dinamización demográfica se han recogido 294 medidas por un total de 1.041 millones de euros y, entre otros, 569 millones en servicios básicos, 12 para garantizar el transporte, 7 en vivienda, 208 para apoyo a la empresa y el comercio o 133 en infraestructuras de energía, industria, agricultura o medio ambiente. El cuarto objetivo que les comenté al inicio de esta comparecencia era apostar por la modernidad hacia una Castilla y León más verde y más digitalizada, aprovechando nuestras potencialidades y adelantándonos a los retos de nuestro tiempo. Por un lado, el presupuesto de las consejerías para políticas de ciencia y tecnología aumenta un 33 %, hasta alcanzar los 406 millones, lo que supone un 3,8 % del gasto no financiero de las consejerías. Y, por otro lado, se presupuestan 192 millones de euros para transición energética y medioambiental. Por tanto, estos son los objetivos del presupuesto, la recuperación económica, la calidad de los servicios públicos, el apoyo al mundo rural y la lucha contra la despoblación y la modernización de Castilla y León mediante políticas de economía verde y economía digital. Pero son objetivos que tienen el aval de las cifras, el aval del proyecto de presupuestos. Detrás de los objetivos, detrás de las ideas, en los respaldos presupuestarios están las dotaciones económicas. Y, por último, ya por ir concluyendo la parte de explicación de los gastos, la clasificación funcional, de la que tienen ustedes detalle en el proyecto, es coherente con todo lo expuesto. El 87,2 % de los recursos se destina a las áreas de gasto de sanidad, educación y cultura, de apoyo a los sectores económicos y de protección y promoción social. Y destaca especialmente el hecho de que tan solo el 2,4 % del presupuesto vaya destinado al área de gasto de servicios de carácter general. Por tanto, un presupuesto muy vinculado a atender a las personas. Estas son, señorías, las cifras del proyecto de presupuestos, son las cifras de los ingresos y son las cifras de los gastos, coherentes con los objetivos que nos hemos planteado. Mención especial, y comienzo ya con ello, es el detalle sobre el marco normativo y sobre la ley de medidas. Señorías, para la aplicación de estos presupuestos se requiere la adopción de diferentes medidas, unas de carácter puramente ejecutivo y otras de carácter normativo, que por su naturaleza adoptan el rango de ley. Desde esta perspectiva, la ley de medida recoge diversas cuestiones relativas a aspectos tributarios de gestión administrativa y de carácter organizativo, como complemento a la consecución de determinados objetivos de política económica que se contienen en la ley de presupuesto de la comunidad para el año 2022. Centrándonos en el aspecto tributario, es importante destacar que, en la ley, no se procede a crear nuevos impuestos que afecten a los contribuyentes de Castilla y León, ni al incremento de los tipos impositivos respecto de los ya existentes. Al contrario, en este proyecto de presupuestos se bajan impuestos. Así, la ley recoge nuevas medidas fiscales, especialmente de apoyo al medio rural. Como les adelantaba anteriormente, Castilla y León tienen muy presente el problema de la despoblación y el reto demográfico. Por ello, orientamos la política fiscal para que sea más favorable para nuestro medio rural, lo que hace que estemos entre las tres comunidades autónomas con más medidas fiscales en este sentido. Sin perjuicio de ello, se considera necesario avanzar en esa dirección, aprobar nuevas medidas, profundizar en lo ya hecho, reforzar en la adopción de ventajas fiscales encaminadas al medio rural y a las familias que en él residen. Así, respecto al IRPF, en 2022 se incrementan las deducciones por nacimiento o adopción de hijos en el caso de contribuyentes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que supone un aumento en más del 40% respecto de las cuantías generales de esta deducción. Con el mismo objetivo, en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se minora un punto el tipo reducido aplicable a los supuestos de adquisición de inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo en el medio rural, pasando a tributar solo el 2%, frente al 8 o 10% ordinario, lo que supone una rebaja del 75 o 80% respecto al tipo general. También se aprueba, por primera vez, un tipo reducido del 4% para la transmisión de las explotaciones agrarias, con una bonificación del 50% respecto al tipo general. Y se aprueba una bonificación del 100% para el arrendamiento de fincas rústicas en los que el arrendatario sea un agricultor profesional, siempre que afecte las fincas arrendadas a una explotación agraria prioritaria. En materia de tasas, conviene destacar en primer lugar el hecho de que, con carácter general, se mantienen congeladas las tasas y precios públicos desde el año 2014. Además, se suprime de forma temporal la tasa por la participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Creemos que, en el contexto actual, es imprescindible facilitar el reconocimiento de estas competencias, que se centran en profesionales sobre las cuales puede existir una gran demanda sin cubrir. Y se prevé una bonificación del 95% sobre la cuota de las tasas por la licencia anual de caza de las clases A y B y por la licencia anual de pesca. La finalidad es impulsar estas actividades como motor de desarrollo económico en las zonas rurales, con lo que se genera nueva actividad económica, lo que constituye un elemento fundamental para la fijación de población y para el crecimiento económico en el medio rural. Con estas nuevas medidas y las ya vigentes, se estima que el sistema de beneficios fiscales de la comunidad de Castilla y León podría favorecer en 2022 a casi medio millón de beneficiarios, por un importe de 509 millones de euros. Además, en la ley se incluyen diversas medidas administrativas que redundarán en beneficio de los castellanos y los leoneses. Permítanme que haga mención especial a tres de ellas, por estar también muy relacionadas con nuestro apoyo al mundo rural. Proponemos apoyar a las corporaciones locales y sus entidades vinculadas, extendiendo el plazo de resolución de ocho meses previstos para poder dictar y notificar la resolución en los procedimientos de resolución contractual. Modificamos la ley de Montes para prever la posibilidad de autorización de oficio para el levantamiento de la suspensión de aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en pastizales herbáceos habitualmente destinados a actividades de pastoreo en el caso de grandes incendios forestales o incendios forestales en zonas de baja recurrencia. En materia de financiación de entidades locales se agiliza el pago del fondo de participación de las mismas en los ingresos impositivos propios de la comunidad autónoma, que deberá resolverse en el primer cuatrimestre, lo que les permitirá a las corporaciones locales disponer de toda la cuantía que corresponda a principios de año. Algunas otras novedades que recoge el proyecto de ley es que se introducen modificaciones en determinadas entidades que forman parte del sector público institucional autonómico. El Ente Público Regional de la Energía incrementa sus funciones en un contexto de transición energética y ecológica, en el que Castilla y León mantiene y quiere seguir manteniendo su posición de liderazgo. La Sociedad Pública de Medio Ambiente, con el objetivo de impulsar la transición digital y la recuperación medioambiental de los espacios degradados tras el cierre de explotaciones mineras y de centrales térmicas. Y también se modifica la ley de urbanismo, con el objetivo de facilitar el eventual acceso a la financiación europea de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. Finalmente, el proyecto de ley de medidas incorpora una disposición adicional dirigida a posibilitar la gestión y pago del bono social térmico en Castilla y León, tras la declaración de inconstitucionalidad de los aspectos regulados por el Estado en el Real Decreto Ley 15-2018. Señoría, hasta aquí los textos articulados y hasta aquí también, por tanto, la explicación con carácter general del proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2022, el escenario macroeconómico, el estado de ingresos, las prohibiciones de gasto y los textos articulados. Corresponde ahora, dado el contenido de esta comisión, un breve detalle del presupuesto correspondiente a la Consejería de Economía y Hacienda. Al departamento de Economía y Hacienda, naturalmente corresponde en esta comisión, en la medida en que el resto de departamentos serán los consejeros respectivos que ya entran en este detalle, pero, lógicamente, me corresponde a mí el ámbito de la gestión de la propia consejería. Incluye, como ustedes conocen, la sección presupuestaria 02, que integra las cuentas de la Consejería de Economía y Hacienda, del Instituto para la Competitividad Empresarial y del Ente Público Regional de la Energía, la sección 21, dedicada a la deuda pública y el presupuesto de la Fundación Santa Agravara. Una visión general del presupuesto para la sección 02, para el próximo año, permite apreciar que el conjunto de las dotaciones se asciende a 426 millones de euros y representa el 3,3 % del presupuesto de la comunidad. De ellos, la consejería gestionará 167 millones millones de euros, para el ejercicio de las competencias específicas de las direcciones generales, así como las funciones de coordinación y apoyo que corresponden a la secretaría general. Por su parte, el Instituto para la Competitividad Empresarial contará con 248 millones y el Ente Regional de la Energía contará con 11. En global, el presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda muestra un incremento del 13,3 %, 50 millones de euros adicionales, respecto a 2021, la mayoría de este crecimiento concentrado en los capítulos correspondientes a las operaciones de capital. Este hecho confirma, una vez más, el compromiso con la recuperación económica y la modernización de las estructuras productivas. Dentro de los gastos no financieros, el capítulo 1 de gastos de personal tiene un peso importante en el conjunto del presupuesto debido a la naturaleza de las funciones de la consejería. De un lado, los servicios al resto de la Administración autonómica, como la planificación y seguimiento del gasto, la gestión de ingresos públicos y de tesorería, el control interno, el patrimonio de la comunidad o la estadística autonómica. Y, de otro, en la prestación directa de servicios a los ciudadanos y a las empresas. Hay que tener en cuenta, además, que se incluyen las retribuciones de empleados públicos de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. El capítulo 1 representa el 22,3 % del presupuesto de la consejería, con ello alcanza los 95 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,6 % para atender el incremento de las retribuciones de sus empleados públicos y la contratación de personal asociada al plan de recuperación, transformación y resiliencia y otros con financiación finalista. El capítulo 2, para gastos corrientes en bienes y servicios, está dotado con 29 millones de euros, incluidos también los gastos de funcionamiento de las delegaciones territoriales. El incremento es del 0,8 %. Con estos recursos atienden, además de los gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros de trabajo de la consejería, los servicios destinados fundamentalmente a cubrir los costos de gestión y recaudación tributaria, el convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la Recaudación Ejecutiva, el convenio con los registradores a cargo de las oficinas de distrito hipotecario y el coste de las tasaciones periciales contradictorias. El capítulo 3, de gastos financieros, asciende a 4,7 millones de euros, lo que supone una disminución del 14,2 %. El capítulo 4, de transferencias corrientes, contará con 14,3 millones de euros y se mantiene prácticamente constante con respecto al año actual. Entre ellos, se recogen siete millones para atender a las cantidades pendientes de aplicar sobre la cuota íntegra autonómica en las deducciones familiares del IRPF. Señorías, Castilla y León sigue siendo una referencia entre las comunidades autónomas al mantener un instrumento que permite que las familias con menos recursos puedan beneficiarse de unas deducciones que no han podido aplicar en años anteriores por insuficiencia de cuota. No solo una referencia en el ámbito de comunidades autónomas, sino incluso en comparación con el contexto nacional. Respecto a los gastos de capital, el capítulo 6, de inversiones reales, tiene una dotación de 56 millones de euros, con un importante incremento del 35 %. Estas nuevas cuantías se destinarán, en lo que se refiere a la Administración general, a la mejora de la eficiencia energética, tanto de envolventes como de iluminación de los edificios adscritos a la consejería, al impulso de la movilidad eléctrica, 3 millones de euros, mediante la adquisición de 150 vehículos eléctricos y 246 puntos de recarga para el conjunto de todos los servicios públicos autonómicos, al mantenimiento y mejora de las aplicaciones informáticas tributarias y de las aplicaciones que dan soporte a la contratación administrativa, Duero, y a la contabilidad y gestión económica, Sodical, ampliando sus capacidades y avanzando en la Administración electrónica, al seguimiento, evaluación, información y comunicación de los fondos de nueva generación y a las obras de rehabilitación integral del edificio que ubicaba la antigua sede de la delegación de Castilla y León de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 4,4 millones. Por su parte, el capítulo 7, de transferencias de capital, crece el 15,7 %, alcanzando los 138 millones de euros. El incremento en el ámbito de la Administración regional, de carácter general, la Administración general va destinado a la ejecución de los convenios de colaboración con el Instituto para la Transición Justa a cargo de la consejería, tanto los que se iniciaron en ejecución en el año 21 como aquellos que se prevén firmar en el año 22, 7 millones de euros. Subvenciones para promover el ahorro energético y las energías renovables y la eficiencia energética, tanto en movilidad como en edificios, especialmente en municipios de reto demográfico, y a la concesión de ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras y centros tecnológicos de la comunidad, que llegan a 3,3 millones. Señorías, un apartado especial de mención merece el Instituto de Competitividad Empresarial. El ICE gestionará 248 millones de euros, con un aumento del 10,5 %, 23,6 millones de incremento, para desarrollar programas de apoyo a la empresa y de fomento de la competitividad empresarial. En un análisis por capítulo, los gastos corrientes disminuyen un 0,34 % respecto a 2021, al compensarse la subida de las retribuciones básicas de los empleados públicos, con el ahorro en intereses de los capítulos 1 en el gasto de personal y 3 en el gasto de intereses, respectivamente. El capítulo 6 se eleva un 9,3 % hasta alcanzar los 26 millones de euros. La partida más importante es la destinada a suelo empresarial e infraestructuras, que alcanza los 15 millones y destaca el incremento en acciones en innovación, en casi 1,8 millones. El capítulo 7 se incrementa en 12 millones de euros, un 9,9 %, concentrándose en los nuevos recursos en los programas de competitividad y demás. En total, este capítulo alcanza los 109 millones, lo que pone de manifiesto el compromiso con la competitividad empresarial. Dentro de las operaciones financieras, el aumento del capítulo 1 tiene su origen en la anualidad del contrato suscrito con el BEI, para, a su vez, conceder préstamos de ayuda a la financiación de las empresas, del cual nuestra comunidad es una referencia en el conjunto europeo. Y las variaciones del capítulo 9 obedecen a los calendarios de amortización de la deuda del ICE con el BEI y el Mineco, fundamentalmente. Como instrumento destacado al servicio de la política de competitividad de la Administración de la comunidad, el ICE actúa de manera coordinada en sus departamentos y en distintas áreas de actividad. Permítame que, siquiera de forma breve y dado el interés de los mismos, relate algunas de ellas. En materia de financiación empresarial, el presupuesto para 2022 se articula en torno a cinco líneas fundamentales. Como saben sus señorías, el Plan de Crecimiento Innovador para Pymes y Mid-Caps de Castilla y León financia los proyectos de inversión de empresas comprometidas con la innovación y se desarrolla en colaboración con empresas familiares y sodical y con el apoyo financiero del BEI. Para 2022, desde el ICE está prevista una nueva aportación por importe de 57,9 millones de euros, precisamente la presupuestada en el capítulo 8, con la intención de cumplir el objetivo comprometido de superar los 200 millones a final de la legislatura, alcanzando los 210 millones de euros. El plan es una actuación de excelente acogida, que hasta el momento ha financiado 58 proyectos empresariales por un importe de 118 millones de euros, una inversión inducida de 377 millones y un empleo creado o mantenido de 12.238 puestos de trabajo. Una segunda línea financiera se articula a través del aumento de las dotaciones del Fondo de Reindustrialización de Castilla y León y del Fondo para Recursos Endógenos. El Fondo de Reindustrialización se incrementará en 10 millones de euros, dirigidos a financiar la recuperación de la actividad industrial y a revitalizar las áreas desfavorecidas, así como a recuperar el empleo perdido de zonas que se han visto afectadas por situaciones de crisis a través de la ampliación y o la puesta en marcha de nuevas actividades productivas o la prestación de nuevos servicios. Desde su creación, este fondo ha financiado 45 proyectos empresariales con un importe total de 64 millones de euros, una inversión inducida de 317 millones y un empleo creado y mantenido de 3.521 puestos de trabajo. Por otro lado, es especialmente destacable que en 2022 prácticamente se triplicará el fondo para financiar proyectos que pongan en valor la utilización de los recursos naturales endógenos, en especial los recursos minerales, forestales y agrícolas en Castilla y León. Un compromiso más en el mundo rural. Este fondo, dotado inicialmente porque se creó en 2021 con 6 millones de euros, en 2022 se incrementará en otros 10 millones de euros adicionales. En tercer lugar, las medidas de apoyo a la liquidez. En 2022 se pondrá en marcha una nueva edición del programa ICE Financia, con un gasto público previsto de 8 millones de euros. Como ya conocen sus señorías, este programa bonifica, en colaboración con Iberaval, los costes financieros tanto de circulante como de inversiones a pymes, autónomos y microempresas. Compuesto actualmente por 14 líneas, para 2022 están previstas dos nuevas medidas que quiero anunciarles hoy aquí. Una línea para proyectos de sostenibilidad y otra para proyectos que contribuieran a la recuperación económica tras la crisis de la pandemia. Dos nuevas líneas, la sostenibilidad económica y la recuperación económica tras la pandemia. Ambas van dirigidas a bonificar los costes financieros de préstamos avalados de hasta 700.000 euros, con un plazo de amortización de 12 años y dos años de carencia. Por tanto, proyectos de largo plazo y con dos años de carencia. Asimismo, van a continuar vigentes durante 2022, dada su buena acogida, algunas de las medidas extraordinarias de liquidez que hemos puesto en marcha a raíz de la pandemia, como son el programa ICE COVID-19 para autónomos y microempresas, las líneas de financiación a proveedores del canal Horeca y alojamientos turísticos y la línea destinada a áreas con medidas preventivas y restricciones de movilidad. Merece la pena destacar que, desde su creación, los resultados del programa han sido muy satisfactorios. El programa ha generado una inversión por valor de 1.788 millones de euros, asociada a un importe de préstamos formalizados en torno a los 1.300 millones. El número de operaciones llevadas a cabo se aproxima a 12.500, lo que ha supuesto más de 144.000 puestos de trabajo mantenidos o creados. En cuarto lugar, los instrumentos financieros de garantía, cuyo objeto es la cobertura del riesgo de los préstamos concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos. Antes de que acabe el año, se realizará el último desembolso para alcanzar el importe total inicialmente comprometido. Desde 2018 se han financiado ya 392 operaciones de préstamo, con una cobertura aportada por instrumentos financieros de 55 millones y que han permitido financiar inversiones y capital circulante por 96 millones, con un empleo asociado de 7.444 puestos de trabajo. Por último, cabe citar las líneas de ayuda a la creación de empresas. Hemos previsto más de 25 millones de euros en diferentes subvenciones a fondo perdido para financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. Su finalidad última es la creación de actividad económica, la consolidación del tejido empresarial y la generación y el mantenimiento del empleo. Un segundo apartado es el área de innovación y emprendimiento. Aprobaremos la nueva Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2022-2017, que será la referencia de las actuaciones de emprendimiento e innovación que se desarrollan desde el ICE en los próximos años y permanecerá atenta a la evolución del entorno para reaccionar con flexibilidad. Estas actuaciones tienen reflejo en la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León RIS III, recientemente aprobada, representando las actividades en ciencia y tecnología el 46,8% del total del presupuesto del ICE, 116 millones de euros, con un incremento del 36,8% respecto a 2021. Permítanme destacarles algunas de ellas. En materia de creación de empresas, el programa de apoyo a emprendedores, desarrollado en colaboración con el Consejo de Cámaras Oficiales y dirigido a la prestación de servicios de apoyo y acomponamiento al emprendedor, destinaremos 7,4 millones de euros a cubrir nuestros compromisos en las distintas iniciativas territoriales, Ávila, Bejar, Medina del Campo, Salamanca, Soria, Benavente y Villarangos del Páramo. 29 millones de euros en subvenciones para apoyar la I+, D+, I empresarial, en convocatorias de apoyo a las empresas para que desarrollen o mejoren sus productos o procesos de fabricación y, de este modo, sean más competitivas en los mercados globales. En esta línea se contemplan los planes estratégicos de I+, D, que están sirviendo para que se desarrollen nuevos productos y procesos de las principales empresas ubicadas en la región. Apoyo a los centros tecnológicos, 6,3 millones de euros, destinados a la mejora y fortalecimiento del ecosistema de investigación e innovación de Castilla y León, mediante subvenciones para proyectos de I+, D, de los centros que refuercen el dominio en áreas estratégicas para la región. Ayudas a la digitalización empresarial de hasta 50%, 4 millones de euros a fondo perdido, para que las empresas adopten nuevas tecnologías digitales y para que el sector TIC regional desarrolle nuevos productos y servicios. Servicios tecnológicos avanzados para pymes, 4,3 millones. Apoyo a las pymes con subvenciones del 50% de los gastos de consultoría especializada en servicios de innovación, para mejora de procesos, incentivos fiscales y otros servicios de innovación. Con el doble objetivo de incentivar la I+, D, empresarial, a la vez que se mejoran los servicios que presta la Administración de Castilla y León, seguiremos apostando por la compra pública innovadora. Por último, como proyecto singular, el ICE gestiona y coordina el proyecto europeo INVEC, Bioeconomía Circular. Su objetivo es fomentar la creación de nuevas empresas y la diversificación de actividades productivas basadas en la transformación de recursos biológicos y en el desarrollo de nuevos bioproductos y servicios, maximizando el potencial de la bioeconomía circular. Tiene un presupuesto de 2 millones, de los cuales el ICE le corresponden 750.000 euros. Un tercer ámbito es en materia de infraestructuras empresariales. Actuaremos en una doble vía. Por un lado, destinaremos 15,3 millones de euros a la mejora de nuestras infraestructuras, en la certeza de que es imprescindible contar con espacios específicos de calidad, donde los empresarios puedan desarrollar sus proyectos, tanto en los polígonos y parques empresariales como en los parques tecnológicos. E, igualmente, seguiremos apostando por ofrecer apoyo institucional directo al sector de la automoción, clave en nuestra estructura económica, a través de los parques de proveedores del sector. La inversión prevista para 2022 en este punto es de 3,5 millones. Por otro lado, quiero anunciarles que en este mismo año pondremos en marcha una nueva línea de ayudas destinadas a financiar los gastos de inversión en suelo empresarial promovidos por las entidades locales de Castilla y León. Esta nueva línea de ayudas va dirigida a todos los ayuntamientos de la comunidad y contará hasta 2023 con 10 millones de euros ampliables y así lo demandan las entidades locales. Inicialmente, para el próximo ejercicio, están consignados 4 millones de euros. Esta línea trata de coadyuvar al equilibrio territorial, por lo que pone especial énfasis en promover la implantación de empresas en los municipios del medio rural. Para la creación de nuevos polígonos, los ayuntamientos pueden recibir hasta un millón para sufragar, en su caso, parte de los costes de su construcción. Y para los municipios enclavados en el medio rural, la ayuda abarca tanto a la ampliación como también a la creación de nuevos polígonos empresariales. Por último, en materia de internacionalización empresarial, se aprobará el cuarto plan de internacionalización en colaboración con las asociaciones empresariales, las cámaras de comercio y el Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX. El PAL pretende hacer frente a numerosos riesgos y retos de la situación económica internacional y europea y tendrá como objetivo generar el fomento de la internacionalización de las pymes, la captación de nuevas empresas y proyectos de inversión y la recuperación del peso de la actividad industrial y del empleo en nuestra economía. Presupuestariamente, el programa contará con 5,4 millones de euros destinados tanto a campañas de promoción como a líneas específicas de apoyo a la internacionalización empresarial. En este punto será de vital importancia nuestra ley exterior, para lo cual está siendo reforzada como soporte de las empresas de la comunidad y de las iniciativas en el exterior, adaptando sus instrumentos a las situaciones actuales de los mercados. Del mismo modo, pondremos en marcha formación específica en internacionalización para poder contar en Castilla y León con personas cualificadas en esta materia que puedan prestar servicios de calidad a las empresas que tengan interés en salir al mercado internacional. En lo que respecta ya, señorías, al Ente Regional de la Energía, el presupuesto del EREM en 2022 será de 11.315.842 euros. Experimenta un importante incremento respecto al último presupuesto aprobado. Esta subida es consecuencia de presupuestar 5,5 millones de euros en el capítulo 7 destinados a la concesión de ayudas para instalaciones de autoconsumo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cabe destacar que los ingresos del EREM proceden en un 63% de las transferencias de la Unión Europea y otras transferencias finalistas. El 24% de autofinanciación mediante ingresos patrimoniales, financieros y los obtenidos de la explotación de proyectos y tan solo un 13% de la transferencia consolidable de la Junta de Castilla y León. En cuanto a las principales actuaciones que llevará a cabo, pueden citarse uno que se está avanzando en la aprobación de la nueva Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2030. La nueva estrategia se alinea con los objetivos previstos en la Unión Europea y en España para mejorar la eficiencia energética, para reducir el consumo de energía final y para disminuir las emisiones contaminantes, en concreto CO2. En segundo lugar, el EREM gestionará y tramitará las solicitudes de subvención relativas a instalaciones de autoconsumo y abastecimiento con energías renovables fotovoltaica y eólica, así como de energías térmicas renovables, solar térmica, biomasa, geotermia y aerotermia. El importe total destinado a tres años, procedente de los fondos de EREM, ascenderá a 38,2 millones de euros, con el objetivo de instalar 45,1 megavatios de potencia en autoconsumo y 14,6 megavatios de capacidad en almacenamiento. Para 2022, el crédito previsto inicialmente es de 5,5 millones de euros, lo que explica la importante subida del presupuesto del EREM en el capítulo 7. Tercero, actuaciones propias en energías renovables. Se invertirán 1,4 millones de euros en dos grandes instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en hospitales públicos, contando con la cofinanciación al 50 % del programa FEDER. En cuarto lugar, la herramienta OPTE cobrará aún mayor importancia en 2022, especialmente en un escenario como este de costes altistas. Y tras los importantes cambios regulatorios que ha sufrido el sector energético, en particular las modificaciones de los costes regulados, así como los cambios adicionales posteriores para una supuesta contención de la escalada de precios. Por ello, se seguirá realizando un importante esfuerzo técnico para incrementar, implementar y poner en producción todos los cambios necesarios para la optimización de la contratación energética de la Junta de Castilla y León, basada en esta herramienta OPTE. Con ello, la comunidad seguirá siendo una referencia a nivel nacional de buena gestión y transparencia con la publicación de los datos energéticos en nuestro Data Hub de la Administración Autonómica. Finalmente, el presupuesto de la Fundación Santa Bárbara. Para el ejercicio 2022 seguirá esta fundación potenciando su labor en la escuela laboral del Bierzo, en la mejora de la empleabilidad de personales empleadas, residentes principalmente en las congas mineras y, en muchos casos, mediante la recualificación del personal afectado por la reestructuración y el cierre de explotaciones mineras y de centrales termoeléctricas. Para ello, la Fundación cuenta con un presupuesto de gastos de explotación de 2,1 millones de euros, incluidas las amortizaciones de inmovilizado. En cuanto al presupuesto de capital, durante el ejercicio 2022 está previsto recibir la cantidad de 90.000 euros como aportaciones dinerarias para inversiones de capital procedentes de la Junta de Castilla y León. El destino que se prevé dar a esta cantidad es la renovación de equipos de trabajo de movimiento de tierras y construcción subterránea, equipos para procesos de información y diversas instalaciones de la escuela laboral del Bierzo. En el apartado de ingresos, la Fundación tiene previsto ingresar 595.000 euros en concerto de aportación dineraria para gastos de explotación de capital por parte de la Junta de Castilla y León, 800.000 euros de subvención concedida por parte del ECIL, correspondiente a la financiación del plan formativo 2021-2023, y 300.000 euros de la realización de actividades propias de la Fundación, como son la realización de actuaciones formativas, ensayos y actividades tecnológicas de diversa índole. Y, por último, 495.000 euros correspondientes a subvenciones de capital de ejercicios anteriores trasladadas a resultados. Hasta aquí todo lo relativo a la sección 02, presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, presupuesto del Instituto de Competitividad Empresarial, presupuesto del Ente Regional de la Energía y presupuesto de la Fundación Santa Bárbara. También corresponde a la gestión de la Consejería de Economía la sección 21, deuda pública. Y, por tanto, haré siquiera brevemente una mención a la misma. En el proyecto de presupuestos para el año 2022, los créditos de la sección deuda pública se cifran en 1.300 millones de euros, lo que supone una disminución del 8,62 % con respecto al último presupuesto aprobado. El descenso interanual se produce tanto en el capítulo de gastos financieros, que disminuye un 6,1 %, como en el de pasivos financieros, que lo hace en un 9,1 %. El capítulo 3, de gastos financieros, recoge las partidas destinadas a pagar las liquidaciones de intereses y otros gastos que se generen, tanto por las operaciones de endeudamiento vivas como por aquellas que se puedan formalizar en 2022. Contará presupuestariamente con 225 millones de euros, un importe distribuido de forma equilibrada entre los créditos destinados a cubrir el coste de las emisiones de títulos valores de la comunidad, 55 %, como los que se destinan a sufragar el coste de los préstamos, 45 %, y en su mayor parte está ligada a operaciones de endeudamiento a largo plazo. Esta cifra registra un decremento interanual del 6,1 %, lo que conlleva un nuevo ahorro en concepto de intereses de casi 15 millones de euros con respecto a lo presupuestado en 2021. Señorías, un año más se mantiene la senda descendente del gasto en intereses, iniciada ya esta senda en el año 2015, por lo que ya son ocho años seguidos de rebaja en este capítulo, que se ha reducido en más de 200 millones de euros, a pesar del incremento en el volumen de deuda autonómica. A ello ha contribuido tanto el menor coste de las nuevas operaciones que se conciertan en comparación con las que se han ido amortizando, como el efecto de la estrategia de revisión de la cartera de endeudamiento de la Administración General de la Comunidad llevada a cabo por esta consejería en los últimos años. Estas refinanciaciones han supuesto una notable rebaja en el pago de intereses al reemplazar determinadas operaciones por otras con condiciones financieras más favorables. Como ejemplo, señorías, en julio de este año 2021 hemos refinanciado 1.027 millones de euros de dos préstamos suscritos con el compartimiento de finalidad financiera del Fondo de Financiación y que estaban devangando intereses anuales del 0,817% y del 0,877% respectivamente. Aunque estas cifras del 0,8 y 0,9% de intereses parezcan bajas, hay que señalar que las nuevas operaciones que hemos cerrado lo hemos hecho a un tipo de interés fijo del 0%, por lo que a partir de ahora no se pagará nada en concepto de intereses por estos préstamos. Además, se han cerrado emisiones a tipo negativo, lo que se traduce en que las inversores depositaron una cantidad superior a la que habrá que reintegrar en su momento en concepto de amordinación. En conjunto, supondrá un importe de beneficio financiero para las arcas de Castilla y León cifrado en más de 30 millones de euros durante toda la vida de la operación. No obstante, en la presupuestación para 2022 también se ha tenido en cuenta, aplicando un conveniente criterio de prudencia, la potencial incidencia de la tendencia alcista que vienen experimentando los tipos de interés ligada al repunte de la inflación y a la previsible progresiva retirada de estímulos anunciada por el Banco Central Europeo. En este ámbito también se ha valorado la capacidad que tiene la comunidad de acceso a los mercados de deuda, a lo que contribuye de manera significativa nuestra calificación financiera, la que posee Castilla y León, y que, atendiendo a la agencia de rating Moody's, es BAA1 muy similar a la del Reino de España. Entre los factores que determinan esta favorable evolución se encuentran los niveles controlados de déficit y los moderados volúmenes de deuda. Respecto a esta última variable, y según los últimos datos publicados por el Banco de España correspondientes a la situación a 30 de junio de 2021, la ratio de endeudamiento de Castilla y León en términos de PIB era 3,1 puntos porcentuales inferior a la media autonómica, 23,8% en Castilla y León frente al 26,9% del conjunto de las comunidades autónomas. Nuestra previsión para 2022, teniendo en cuenta la evolución prevista de crecimiento del PIB, es la de acabar el ejercicio con una ratio de deuda sobre PIB incluso inferior, en el entorno del 23%. En el capítulo 9 de esta sección deuda pública se presupuestan los créditos necesarios para el desembolso de los créditos a largo plazo contraídos por la Administración General de la Comunidad en ejercicios anteriores, de acuerdo con el calendario de amortización previsto. Para el ejercicio 2022, las partidas destinadas a esta finalidad se cifran en 1.076 millones de euros que irán destinados a la amortización de diversas emisiones de títulos de deuda pública de la comunidad por valor de 412 millones de euros y a la devolución total o parcial de préstamos que fueron concertados tanto con entidades financieras multilaterales, distintos bancos privados y el fondo de facilidad financiera, como con la Administración del Estado, vía convenios por un importe conjunto de 664 millones de euros. La variación interanual con respecto a 2021, con una reducción del 9,1%, también explicada por la distribución temporal de los vencimientos de las operaciones que se han ido formalizando. Señorías, nuestro compromiso, el de la Junta, es que todo este ahorro que les he comentado en la sección de deuda pública, permita financiar con mayores dotaciones los objetivos del proyecto de presupuestos y, en definitiva, que todo este ahorro pueda ser destinado, como hemos dicho, a la recuperación económica, a la calidad de los servicios públicos, al mundo rural y lucha de despoblación y a la modernización de Castilla y León. Hasta aquí la explicación del presupuesto, el escenario macroeconómico, el estado de ingresos, el estado de gastos y los créditos que gestiona la Consejería de Economía y de Hacienda, tanto en la sección 02 como en la sección 21. Este es, en resumen, un proyecto de presupuestos adaptado a la realidad de Castilla y León. Permítanme, para ir concluyendo, que les destaque, ya por resumir, diez aspectos de este proyecto de presupuestos. Uno, el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2022 alcanza los 12.835 millones de euros, un 4,42% más y es el más alto de la historia y está enfocado a la recuperación económica, la creación de nuevas oportunidades para las empresas y a reforzar los servicios públicos de carácter social. Dos, el presupuesto para 2022 es realista y prudente, prevé una importante recuperación económica, un 4,9% de aumento del PIB, avalado por la AIREF, que permitirá superar las cifras alcanzadas en 2019. Tres, las grandes prioridades presupuestarias son la recuperación de la actividad económica y el empleo, la prestación de servicios públicos esenciales de calidad y la apuesta por el mundo rural y la lucha contra la despoblación, y todo ello orientando nuestra comunidad hacia una Castilla y León más verde, digitalizada e inclusiva. Cuatro, el presupuesto incluye dos grandes novedades en su planteamiento. Por primera vez, orienta sus recursos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, que plantea la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con compromisos definidos en las políticas públicas que impulsan el desarrollo sostenible de la sociedad de Castilla y León, asegurando la inclusión social y la preparación para los retos energéticos y medioambientales. Por otra parte, incorpora fondos europeos de nueva generación por importe de 624 millones de euros. Cinco, los presupuestos incrementan, además de por los fondos Next Generation, por las cuantías que el Estado nos debe de la anualidad del IVA reconocida por sentencia y por las cantidades procedentes de los fondos europeos. Seis, por el contrario, los aspectos que impiden un mayor crecimiento son el déficit de recursos procedentes del sistema autonómico de financiación, la negativa del Gobierno de España a mantener un fondo COVID no reembolsable para 2022 y el desequilibrio en la asignación del déficit entre el conjunto de las Administraciones públicas. Siete, el presupuesto es coherente con una política fiscal acertada, moderada, justa y con bajada de impuestos. En 2022 se incrementarán los beneficios fiscales, alcanzando los 509 millones de euros y afectará a casi medio millón de beneficiarios con especial incidencia en el mundo rural. Ocho, hablamos de unas cuentas claramente sociales, donde el 78% de los recursos de las consejerías se destinará a los tres departamentos sociales, que aumentaron sus recursos ya el año precedente por la crisis del COVID-19 y que, después de la pandemia, consolidan este crecimiento. Nueve, es un presupuesto netamente inversor, ya que destina 2.010 millones de euros a inversiones que contribuirán a modernizar y seguir transformando la economía de la comunidad. Hay una importante subida de las inversiones reales, el 39%, mientras que los gastos corrientes se estabilizan. Y diez, por último, los créditos de la asignación deuda pública se cifran en 1.300 millones de euros, lo que supone una disminución del 8,6% con respecto al último presupuesto aprobado, con un nuevo ahorro en concepto de intereses de casi 15 millones de euros con respecto al presupuesto vigente. Por lo que respecta al presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, cinco ideas de resumen. El presupuesto de 2022 asciende a 426 millones de euros, con un incremento del 13,3%, confirmando el compromiso con la recuperación económica, el apoyo a las pymes y la modernización de las estructuras productivas. Dos, el Instituto de Competitividad Empresarial dispondrá de 135 millones de euros en sus capítulos de inversión para el apoyo a las empresas y pymes de la comunidad, lo que permitirá aumentar las dotaciones de los distintos instrumentos financieros. Entre otros, se triplicará el importe del Fondo para Recursos Antógenos y se pondrán en marcha dos líneas adicionales de apoyo a la liquidez, dirigidas a proyectos de sostenibilidad y a proyectos que contribuyan a la recuperación económica. Por su parte, las ayudas a fondo perdido para la creación de empresas y la IMAX de más y empresarial alcanzarán los 25 millones y 35 millones, respectivamente. Tres, con una aportación financiera de casi 58 millones de euros, se completará el Plan de Crecimiento Innovador para Pymes y Gimit Caps, para financiar los proyectos de inversión de empresas comprometidas con la innovación, alcanzando los 210 millones de euros. Cuatro, la nueva línea de ayudas a los ayuntamientos para creación y ampliación de polígonos empresariales permitirá aumentar la fuerza de suelo industrial en la comunidad, especialmente en el medio rural, anclando al territorio proyectos empresariales generadores de actividad económica y empleo y que permitirán fijar población. Está dotada con 10 millones de euros, de las cuales cuatro corresponden a la próxima normalidad. Y cinco, en coherencia con el contexto de transición energética, en el que Castilla y León persigue mantener su posición de liderazgo, el presupuesto del EREN incorpora 5,5 millones para subvencionar instalaciones de autoconsumo y almacenamiento de energías renovables, en lo que constituye una importante apuesta de este tipo de infraestructuras en nuestra comunidad. Señorías, este es, en grandes líneas, el proyecto de presupuesto de la comunidad para el año 2022. Tienen ante ustedes los 22 tomos que detallan su contenido. Y, naturalmente, tanto el equipo directivo de la consejería como yo mismo nos encontramos a su disposición para cualquier cuestión que estiven oportuno aclarar. Desde la Junta de Castilla y León hemos hecho un intenso trabajo. Y les puedo asegurar que hemos puesto muchas horas y mucha ilusión en esta tarea. Por eso quiero hoy aquí agradecer la colaboración y comprensión del resto de las consejerías y la profesionalidad de todos los empleados públicos. Estoy convencido de que estamos ante un buen proyecto de presupuestos. Subimos las inversiones públicas, impulsamos la recuperación, consolidamos el gasto social, bajamos los impuestos al mundo rural y contribuimos a la modernización de Castilla y León. Y lo hacemos desde el realismo, pero también desde la pasión que nos une por el futuro de la comunidad. Esta es la Castilla y León que queremos y esta es la Castilla y León por la que trabajamos cada día, cada una de las personas que tenemos responsabilidad en el Gobierno autonómico. Sus consejeros y el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Espero haber convencido a esta Cámara de la necesidad de apoyar este proyecto y confío en la capacidad de sus señorías y de los distintos grupos parlamentarios para alcanzar acuerdos que puedan mejorar el texto. Castilla y León lo merece y yo les animo a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Gracias. 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 Gracias.